Spider-Man comenzando desde Spider-Man Gwen este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. Esta historia está completamente disponible en Patreon. Los invito a suscribirse y disfrutar de todo el contenido. Capítulo 51 Connors Gwen volvió a la seda de araña aislante y trató de contener el electro. Pero pronto descubrió que la seda de araña no podía durar mucho en manos del electro mejorado. El llamado aislamiento también tiene un límite superior. De repente, perdió su arma más ventajosa, la seda de araña. Al mismo tiempo, también perdió a su asistente más eficaz, el señor Stark. En ese momento, Tony sólo podía yacer con el traje paralizado, esforzándose por reiniciar. Ahora está harto. La electricidad del hombre eléctrico es científica y tiene un ataque especial a la maquinaria, por lo que, naturalmente, es derrotado por él. Gwen se enfrentó sola a la persecución de este gigante del trueno y sólo pudo huir frenéticamente, rodeada de peligros. Si no fuera por el traje de Vibranium, podría haberse derrumbado ahora mismo. Además, parecía que la desgracia no llegó en buena medida, en ese momento una figura voló en el cielo. Es la máquina voladora del Duende Verde. ¿Cómo es eso posible? ¿No está muerto el Duende Verde? Murmuró Gwen. No fue hasta que se acercó que vio claramente que la persona en el avión no era Norman Osborn, sino Harry, que llevaba una armadura de batalla biológica y tenía síntomas similares a los de Norman. Harry. Finalmente estás aquí, dijo el gigante del trueno. Max. ¿Por qué te volviste así? Harry miró sorprendido al gigante del trueno frente a él. Me estoy volviendo más fuerte, dijo Electro. Harry, ¿cómo te volviste así? Preguntó también Gwen. ¿Me reconoces? Preguntó Harry, luego se rió de sí mismo. ¿No es Peter Parker quien me hizo así? Muy bien. Harry, matemos a Spider-Woman primero, y luego vayamos a matar a Peter Parker. Electro se rió. Harry quedó atónito por un momento, preguntándose si Electro no era el perro lamiendo de Spider-Woman. ¿Por qué ahora las espadas están enfrentadas de nuevo? Sin embargo, no dijo mucho, pero sus ojos brillaron y dijo. Quiero matar a Black Superman aún más. El Electro estaba en la cima de su poder en este momento, y también estaba un poco hinchado. Sí, estos tipos, los mataré uno por uno. Gwen escuchó sus palabras y guardó silencio. En ese momento, parecía estar completamente en problemas, sin posibilidad de regresar. ¿Es realmente el final? El hombre Electro óptico también se dio a la vuelta, preparándose para matarla. Sin embargo, esta vez, antes de que Electro pudiera atacar, de repente dejó escapar un grito. Ah. Gwen miró hacia arriba y vio que el avión bajo los pies de Harry de repente disparó un micromisil, no, no un misil. Parecía ser una especie de gerinda disparada al gigante del trueno. El gigante del trueno agitó sus brazos casi simultáneamente, derribando a Harry. Gwen rápidamente dio un paso adelante para comprobarlo. Con sólo un golpe, todo el cuerpo de Harry ya estaba chamuscado y perdió su capacidad de luchar, pero afortunadamente, bajo la protección de la armadura biológica, su vida no corrió peligro. En cambio, era el gigante del trueno, que parecía estar en una situación muy mala. Todo su cuerpo se contraía anormalmente y los arcos eléctricos se encendían y apagaban. Parecía sentir un gran dolor, Harry. Tú también me traicionaste. ¿Qué me hiciste? Gwen también miró a Harry con cierta curiosidad. Desde el principio, supo que Harry era uno de los suyos, porque fue Harry quien la llamó en primer lugar y le pidió que le prestara atención a Peter. Harry tosió dos veces y dijo, ¿Puedo decir que no lo sé muy bien? Un tubo de suero inhibidor puede tener un efecto en un gigante del trueno, es realmente poco científico. Su apariencia ya no es lo suficientemente científica. Se quejó Tony. Su armadura apenas se había reiniciado en ese momento. Tenemos más curiosidad por saber de dónde vino este suero inhibidor y cómo apareciste aquí. Preguntó Gwen. No es nada mágico, acabo de conocer al Dr. Connors, dijo Harry. Connors. X2 dijeron Gwen y Tony sorprendidos juntos. Gwen miró a Tony. Estaba sorprendida. Después de todo, no había habido noticias sobre el Dr. Connors desde la última vez que Black Superman dijo que se ocuparía personalmente del agente lagarto. Solo había oído hablar de eso nuevamente hasta ahora. ¿Pero qué sorprende al señor Stark? Connors siempre ha estado en mi edificio. ¿Cómo podrían no saber que de repente volvió corriendo a la Torre Osborne? Tony también se quejó en secreto en su corazón, sintiendo que había pagado mal. El tiempo vuelve al principio, la Torre Osborne. Harry miró la armadura biológica del Duende Verde y sonrió amargamente en su corazón, ¿Realmente soy incapaz de escapar del destino del Duende Verde? Pero en este momento, si no usaba esta armadura como su padre, parecía que no podría sobrevivir. En ese momento, hubo un movimiento extraño en la puerta del laboratorio detrás de él, lo que alertó a Harry al instante. Normalmente nadie vendría aquí a esta hora. Además, Felicia estaba inconsciente en ese momento. Estaba envenenado con veneno de araña y casi no tenía poder para resistir. No importaba quién viniera, fácilmente podía hacerles lo que quisieran. Entonces, Harry vio un monstruo humanoide verde asomando la cabeza con una mirada furtiva, y su corazón se hundió hasta el fondo. Hasta que el monstruo humanoide se acercó a él y le dijo, Genial, Harry, estás bien. Harry estaba atónito, tú eres, soy Connors. Doctor Connors. Harry miró el sorprendido, ¿Cómo, te volviste así? En ese momento, Connors ya no tenía la forma del hombre lagarto gigante, pero no había regresado a su apariencia humana. Parecía haberse convertido en algo más intermedio. Más y más fuerte que los humanos, pero no tan fuerte como un lagarto gigante, al mismo tiempo, también carece de crueldad e indiferencia. Entre líneas, sigue siendo el Doctor Connors amable y divertido que alguna vez fue, excepto que se ha vuelto verde. Un, gracias a Black Superman, Connors estaba indeciso, aunque Harry parecía un poco curioso, realmente no quería contarles a todos sobre el hecho de que lo golpearon hasta convertirlo en un perro. Hay algunos secretos que sólo a él le gustaría saber. Fue después de ese tiempo que Connors descubrió que el instinto salvaje en su cuerpo se había reprimido mucho. Especialmente cuando conoció al Superman negro, fue tan obediente como un perro. Bajo esta premisa, descubrió que incluso si volviera a convertirse en un hombre lagarto, la naturaleza salvaje no lo dominaría, sino que elegiría fusionarse con él, cuando Black Superman estuviera presente. Con esto, Connors adoptó una nueva forma. Aunque esta forma carece del poderoso instinto de lucha de la forma de lagarto gigante, y su fuerza y capacidad de regeneración también se han reducido considerablemente, es el estado más estable liderado por Connors. Es algo similar al estado de Hulk Van Eyre en Avengers 4. Harry no esperaba que también existiera la influencia del Superman negro, se quedó en silencio y preguntó. Entonces, Doctor Connors, ¿por qué está aquí? Por supuesto que es para salvarte, Harry. Connors y sacó un tubo de suero por detrás y dijo, Finalmente lo descubrí. Este es un suero inhibidor. Está dirigido a víctimas de proyectos de transferencia de genes entre especies. Siempre que el tiempo no sea largo o el grado de mutación no es profundo, todas las víctimas pueden ser rescatadas por completo. Connors hizo una pausa y dijo, Conozco la enfermedad genética de la familia Osborne, y Peter también me habló de usted, créanos, hemos llegado a la etapa clínica. Y la versión final del suero estará disponible pronto. Está hecho. Harry se quedó helado en el acto, sin palabras. Capítulo 52 La crueldad del Superman negro. Tan pronto como Peter fue a la casa de Tom y a recoger el traje de araña, pasó a encontrarse con Connors. A Connors le está yendo bien hasta ahora. Aunque ahora es medio monstruo lagarto y solo puede sentarse en el laboratorio todo el día sin poder ver a nadie, consiguió lo que quería. Finalmente pudo llevar a cabo su investigación aquí, aunque no tenía otros asistentes y estaba solo, pasando sus días con diversas prisas. Pero quedó muy satisfecho. Después de todo, estos experimentos cuestan dinero y él mismo no podía permitírselo. Solo el recién nombrado multimillonario Tom y Stark, un hombre rico con demasiado dinero para gastar, podría apoyarlo de esta manera. De hecho, Connors también habló con Tom y, para ser honesto, los dos no se llevaban muy bien. Tienes que admitir que la mayor parte del tiempo, el ego de Tom y es bastante molesto. Al mismo tiempo, la extraña apariencia actual de Connors no atrae el favor de Tom y. Pero los dos hombres coincidieron en una cosa. Eso es ayudar a los demás. Tom y también estuvo totalmente de acuerdo con la investigación de Connors y su deseo tan anhelado, por lo que sin decir mucho, principalmente porque no tenía nada que decir, hizo un gesto con la mano y directamente le dio a luz, verde a Connors para financiar sus experimentos. Incluso Peter Pepper una vez llegó a preguntarle a Tony, ¿qué hizo después de gastar de repente una cantidad tan grande de dinero? En cuanto a Connors, había un patrocinador financiero tonto y ya se había dedicado felizmente a varios experimentos. Hasta hoy, Peter vino de visita. ¿Cómo va el progreso de la investigación? Los fondos son suficientes y van muy bien. Connors estaba muy feliz. Pronto podré completar mi sueño. Originalmente pensé que sería imposible para mí en esta vida. No esperaba que hubiera un día así. A veces siento que todo esto es como un sueño, y tengo miedo de despertarme repentinamente algún día. Incluso si te conviertes en lo que eres ahora, incluso si me convierto en lo que soy ahora, todo esto vale la pena. Connors miró a Peter y dijo seriamente, Gracias, Peter, Superman negro. Peter sacudió la cabeza, es tu persistencia y elección que te permitió lograr todo lo que tienes hoy, vamos, Connors, obtendrás más. Necesito tu ayuda ahora. No hay problema, lo haré pase lo que pase. Nada, solo necesito que hagas el suero inhibidor primero y luego me ayudes. Estoy salvando a alguien. Connors miró a Harry con cierta confusión. ¿Peter realmente esperaba esta escena hace tanto tiempo? Por eso estaba preparado para suprimir el suero temprano. Connors se dio cuenta de repente. Peter lo estaba tratando de la misma manera al principio. Viéndolo luchar paso a paso, caer al abismo y haber ya arreglado todo a sus espaldas, Connors no sabía si decir Peter o Black Superman sería más apropiado. No sabía si Black Superman era cruel o era la ternura exclusiva de Black Superman. Los únicos que pueden salvar al mundo son ellos mismos. Pero los dioses solo podían mirar con indiferencia y expectación desde atrás. Connors está aún más conflictivo y complicado sobre todo lo relacionado con Black Superman. Cuando todo esto sucedió, viéndolos luchar por sobrevivir y tomar decisiones, ¿qué tipo de estado de ánimo sintió Black Superman en su corazón? Connors es desconocido. Solo tenía que hacer lo que tenía que hacer e inyectarle a Harry el suero supresor. Sin embargo, Harry, que volvió a sus sentidos, lo detuvo, mira a Alicia primero. A ella también le inyectaron el suero genético y se desmayó desde el principio. Connors frunció el ceño y dijo, No lo sé. El inventario en el laboratorio no es mucho, solo traje un suero. Y Peter. Harry dijo, Uno de los objetivos de Electro esta vez es matar a Peter, que es de Spider-Woman, húlame al perro. Connors parpadeó, ¿matar a Peter? No sé por qué, pero de repente ya no estaba preocupado, e incluso quiso reírse un poco, tal vez debería preocuparse más por el Electro. El tiempo apremia. Después de que te inyecte el suero inhibidor, llevaré a Alicia de regreso. El suero solo estará disponible cuando regreses al laboratorio, dijo Connors. Uh, doctor, no se preocupe, conduje hasta aquí. Punto punto punto. Harry resistió el deseo de quejarse y dijo, No, quiero decir, puedo hacer el suero yo mismo. Puede tomarlo. Elle rápidamente. Sia, regresa y recibe tratamiento. Al escuchar esto, Connors simplemente miró a Harry en silencio durante dos segundos y luego le entregó el suero supresor. Cada uno tiene su propia elección. Tomó a Epicia y le dijo, Me la llevaré primero. Doctor Connors, espere. ¿Hay algo más? Connors se dio la vuelta. Pregunte. Harry dijo sinceramente, En nombre de mi padre, te pido disculpas. Está bien, Harry. Estoy muy feliz. Aunque no pude salvarlo, pude salvarte a ti a tiempo. Mirando a Connors y se llevó a Felicia, Harry miró el suero que tenía en la mano, pero finalmente no decidió inyectarlo. Se puso una armadura biológica. Todo el edificio repentinamente se quedó sin energía en ese momento y quedó a oscuras. Afortunadamente, la fuente de alimentación de respaldo se activó rápidamente y pudo mantener la maquinaria en funcionamiento por un corto periodo de tiempo. Harry sabía que Max había tomado el control de la red eléctrica. No sabía cómo lo afrontarían Spider-Woman y Iron Man, pero sus interacciones durante este periodo de tiempo hicieron que Harry fuera extremadamente consciente de los peligros de electro. Quizás el suero inhibidor que tiene en la mano pueda desempeñar un papel clave. El tiempo vuelve al presente. Harry pasó algún tiempo fabricando micromisiles con el suero inhibidor en el avión y penetró en el cuerpo del gigante del trueno. Como resultado, el cuerpo del gigante del trueno comenzó a colapsar y finalmente fue reprimido de regreso a la segunda etapa, era extremadamente inestable y su poder de combate se redujo considerablemente. En este estado, Gwen puede incluso derrotarlo sola. El electro también se dio cuenta de esto y se dio vuelta para huir. Varios de los hombres de Gwen resultaron heridos, algunos fueron desguazados y no pudieron perseguirlos en absoluto. El hombre eléctrico escapó y cayó en un callejón. Mientras se regocijaba en su corazón, también seguía pronunciando maldiciones enojadas. La mujer araña, y Ron Man, a rey griega. Peter Parker. Definitivamente te haré pagar el precio. Sin embargo, cuando levantó su cuando comencé, de repente me quedé atónito. Una figura estaba parada en la entrada del callejón a contraluz, la tenue luz le impedía ver la apariencia de la figura con claridad. No vio la figura con claridad hasta que la figura se acercó, y luego dijo con éxtasis. Peter Parker. El mal estado de Max le había impedido pensar en por qué Peter Parker estaba allí. Ahora estaba pensando que estaba a punto de completar una venganza que haría sentir dolor a Spider-Woman. El hombre eléctrico reunió la energía eléctrica restante en sus manos, y la corriente eléctrica emitió un grito agudo y ruidoso debido a la compresión extrema. Vete al infierno. Peter Parker. Rugió y apuñaló a Peter. Capítulo 53 Después el abuso del Superman negro. El electro se fue en paz. Había una corriente eléctrica poderosa y concentrada en su mano, que fue lanzada hacia Peter. Incluso podía prever la escena en la que el cuerpo de Peter Parker se rompía en pedazos. Cuando pensó en esto, la expresión de su rostro se congeló con una velocidad incontrolable. Maldita sea. Peter Parker en realidad atrapó su golpe cargado con una mano, se agarró la muñeca con la mano y recibió la violenta electricidad de frente sin ninguna fantasía. La gente normal debería haber gritado, sangrado y electrocutado con cocaína, ¿verdad? El hombre electroóptico se dio cuenta de que algo andaba mal e inmediatamente quiso retirarse, o incluso escapar directamente con electricidad. Pero pronto descubrió que la mano de Peter Parker era como el acero más duro, incapaz de moverse ni un centímetro, aprisionándolo en su lugar. No importa cómo fue atacado el arco de su cuerpo, no tuvo ningún efecto, e incluso la ropa barata de su cuerpo no sufrió ningún daño. Hacer clic. El hombre electroóptico escuchó el sonido de huesos rompiéndose en su muñeca. Pero antes de que pudiera gritar, Peter Parker lo golpeó con fuerza contra el suelo en un abrir y cerrar de ojos, y luego un pie le pisó el pecho, dejándolo sin aliento. ¿Quién eres? El electro estaba horrorizado, pero sólo tuvo tiempo de decir estas palabras antes de ver los ojos de Peter Parker brillando rojos. Todo el callejón quedó brevemente envuelto en una luz roja. Cuando la luz roja se apagó y los transeúntes notaron algo inusual afuera y corrieron para verificar la situación, sólo vieron un charco de marcas humanoides negras en el suelo. Después de que Electro escapó, la moral de Gwen y los demás estaba en su punto más bajo. Deja que el hombre eléctrico vuelva a huir y vuelva, ¿quién sabe lo poderoso que será? En ese momento, la comunicación de Harry sonó de repente, interrumpiendo la baja presión de todos. Es Peter. Dijo Harry y contestó el teléfono. Gwen exhaló un suspiro de alivio y al mismo tiempo su corazón inmediatamente se turbó. Aunque finalmente encontraron a Peter, el extremadamente peligroso Electro también se acabó. En cierto modo, Peter es más peligroso. No. No es sólo Peter. Si el hombre del rayo supiera su identidad, entonces sus padres, el tío Ben y la tía May estarían en peligro. El corazón de Gwen se sentía más pesado que nunca y escuchó la voz de Peter al otro lado del teléfono. Harry. ¿Acabas de encontrarme? Lo siento, mi teléfono no tiene batería. Punto XN. Una razón simple y cruda, pero todos parecían estar de acuerdo. ¿No encuentras ninguna laguna jurídica? Peter. ¿Dónde estás? Tienes que tener cuidado con el Electro. Te va a matar. Dijo Harry rápidamente. A los ojos de todos, la persona más peligrosa en este momento es Peter, una persona común y corriente. ¿Hombre eléctrico? Lo acabo de conocer, dijo Peter por teléfono. Cuando todos escucharon esto, todos comenzaron a sudar frío. ¿Qué diablos? El Electro que acaba de escapar se topó con Peter. ¿Qué clase de suerte es esta? Por supuesto, el hecho de que Peter todavía tenga la capacidad de llamarlos ahora prueba que Electro no lo mató, pero Gwen no pudo evitar preguntar primero. Peter, ¿estás bien? ¿El Electro te hizo algún daño? ¿A ti? Incluso porque estaba preocupado, estaba confundido y no tenía tiempo para fingir. Gwen, ¿tú también estás allí? Por supuesto, estoy bien. Black Superman llegó a tiempo y su visión de calor convirtió a Electro en cenizas. ¿Black Superman? Varias personas sufrieron un esguince en la cintura por el repentino revés. El Superman negro, que había estado esperando durante mucho tiempo pero aún no había llegado, le quitó la cabeza de esa manera. No sabían si quejarse o agradecer, pero en general estaban mayoritariamente agradecidos. Afortunadamente, también está Black Superman. Sin embargo, después de colgar el teléfono, Harry, que acababa de enterarse de algo terrible por las palabras de Peter, miró a Gwen con sorpresa. Gwen, ¿eres la mujer araña? ¿Peter lo sabe? Inesperadamente, la mujer araña que tenía estado buscando estaba justo al lado de él. Así que eso es todo, no es de extrañar que Peter no esté dispuesto a entregar la sangre de Spider-Woman. Ahora la pregunta es, ¿Peter lo sabe? Los dos parecían estar divirtiéndose un poco, los ojos de Harry cambiaron cuando miró a Gwen. Gwen, bueno, hay una razón para esto. Creo que puedo explicarlo, tuvo que decir. Pero el canal de Harry de repente recibió otra comunicación, era el Dr. Connors. Harry contestó el teléfono y escuchó a Connors decir ansiosamente, No. Felicia está desaparecida. Banner salió de la torre Stark, sintiéndose un poco como si estuviera en otro mundo. No muy lejos, su novia Betty lo estaba esperando. Mirándolo. Los dos se abrazaron y Betty preguntó, ¿Cómo resultó? No hay problema. De ahora en adelante, trabajaré en Stark. Sabía que tendrías éxito. Banner sonrió amargamente. Después de un momento, todo esto es el resultado de Black Superman. Los dos subieron al auto, y Betty no pudo evitar preguntar con curiosidad. Tengo mucha curiosidad, ¿Qué pasó después de que Black Superman te separó de tu padre? Puede. Tienes un cambio tan grande. Banner pareció pensar en algunos malos recuerdos, y todo su cuerpo tembló, ese día, después de que Black Superman derribó a Hulk desde el aire, ya no pudo aguantar y se transformó nuevamente en Banner. Nah fue llevada por el General Ross, quien regresó para investigar los resultados. Ross no esperaba detectar una fuga tan grande, no solo estaba disgustado, sino que al final incluso Banner volvió a sus manos y estaba extremadamente emocionado. Pero poco después de estar feliz, Black Superman llegó a la puerta y quiso llevarse a Banner. Por supuesto, Ross no está de acuerdo. Representa el ejército más duro de Estados Unidos. Pero Black Superman simplemente dijo a la ligera, ¿Vas a comenzar una guerra conmigo? Este momento encendió la ira del General Ross, dándole ganas de golpear la mesa y regañar enojado a Black Superman. ¿Por qué quieres pelear con el país más poderoso? En el mundo comienza una guerra. Pero la razón le permitió reprimir su ira. Todavía no conocen el límite superior de la defensa de Black Superman y no saben qué nivel de armas pueden causar daño a Black Superman. Pero al menos desde la perspectiva de Hulk esa noche, los convencionales no tendrían mucho impacto. Si hay un conflicto con Black Superman, inevitablemente se utilizarán armas de nivel de guerra, y la escala es de hecho una guerra. Especialmente a juzgar por los datos que han recopilado sobre Black Superman durante los últimos días, si Black Superman quiere lanzar un ataque sorpresa contra alguien en algún lugar, no tienen capacidad para interceptarlo. Black Superman es tan misterioso que todavía saben muy poco sobre Black Superman, no puede continuar así, afortunadamente, todavía le queda una abominación. Sin embargo, lo que el General Ross no sabe es que pronto, una agencia llamada SHIELD se llevará el odio restante en medio de varias negociaciones de intervención. De esta manera, Peter logró recuperar a Bruce Banner. Luego, fue brutalmente torturado, al menos eso creía Banner. Banner fue llevado a una montaña desierta y obligado a transformarse en Hulk para luchar con Black Superman. Demasiado débil. Demasiado débil. Hulk. Eso es todo lo que puedes hacer. La anciana de al lado es mucho más poderosa que tú. Hulk se enojó, pero no podía soportar el poder absoluto. No poder para contraatacar. Según Black Superman, su límite actual todavía está en el subuniverso. Si no hay intervención, se arruinará si esto continúa. Maldita sea. ¿Qué pensó de Hulk? ¿Mascota? Banner volvió a su forma humana, solo sintiéndose dolorido y débil en todo el cuerpo, como si lo hubieran exprimido hasta dejarlo seco. Incluso se siente como si Hulk en su cuerpo fuera un poco autista. Le preguntó al Superman negro que estaba a un lado. ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? Por supuesto que es para ayudarte a ser más fuerte, dijo Black Superman. Banner estaba completamente arruinado, se tumbó en el suelo con una gran figura y regañó a Black Superman. No lo necesito. No quiero ser más fuerte. Solo quiero ser una persona común y corriente y estar con Betty. ¿Por qué? ¿Están todos haciendo esto? No entiendo. Entonces, la mirada de Black Superman lo hirió profundamente. Esa mirada contenía mucha complejidad, incluyendo desprecio, decepción y desprecio, solo quieres ser así por el resto de tu vida, una bomba inestable. Esto enfureció a Banner. ¿Es esto lo que quiero? El monstruo en mi cuerpo puede salir en cualquier momento, y si no tengo cuidado, lastimaré a personas inocentes, incluida Betty. Entonces, ¿eligiste escapar, ir muy lejos, esconderte muy lejos? Yo, pancarta sin palabras. Peter continuó. ¿Por qué es otro tú, Banner? Es como un niño. Su ira proviene de ti y de su miedo al mundo. Al elegir rendirte, no solo le fallaste a Betty, sino que también te fallaste a ti. Hulk es otro tú, Banner. Irresponsable. ¿Pero qué puedo hacer? Dijo Banner dolorosamente. Enfrenta todo esto, acepta verdaderamente a Hulk y tu vida que está destrozada por ello. Pero Hulk, si un día desobedece, solo pídeme que le dé una paliza. Punto 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 Banner se sentó en el auto, recordando lo que Black Superman le dijo en ese momento. Miró a Betty, que estaba inclinada a su lado y lo miraba con preocupación, y tomó una decisión. Él respondió, Superman negro, acabaré, despertarme. Capítulo 54. La mujer araña que asusta a los criminales. Mientras tanto, arriba en la torre Stark. ¿Qué diablos quieres decir? ¿Piensas en mí como un basurero? De hecho me arrojaste otro monstruo de piel verde. Le preguntó Tony a Black Superman, y al mismo tiempo, no se olvidó de decirle a Connor salvado. Él, lo siento, doctor, no es mi intención discriminarlo. Connor simplemente sonrió y dijo, no importa, no me importa. Está a punto de lograr su anhelado deseo en la vida. Recientemente ha cultivado su carácter moral y se ha vuelto más budista. Al ver esto, Tony volvió a girar la cabeza y se enfrentó a Black Superman. Bruce Banner tiene siete doctorados, y en realidad lo llamas basura, Tony. ¿Lo estás menospreciando a él o a ti mismo? Dijo Peter, que es el Superman negro, con veneno despiadado. Un multimillonario con solo dos doctorados de repente se enojó y dijo, mientras quiera, puedo obtener diez más en un minuto. ¿En serio? No lo creo. Tony, admitió que ya se odiaba bastante a sí mismo, pero a veces Black Superman es realmente más odioso que él. Si no hubiera podido derrotarlo, realmente habría querido ponerse su traje de acero y luchar contra el Superman negro. Tony, enojado, bebió un vaso de, jugó de clorófila. La batalla con Electro hizo que el contenido de Palladio en su sangre se disparara, especialmente el golpe después de que Electro se transformó en un gigante del trueno lo derrotó por completo. Su cuerpo se ha debilitado mucho durante este periodo, tose de vez en cuando y su rostro se ve pálido. Una persona común sabría que algo anda mal de un vistazo. Lo más terrible es que no sé cómo lo hizo Tony, pero en realidad se lo hizo saber a Pepper, bueno, sería difícil para él ocultarlo así. Esto resultó en que él y Pepper tuvieron una pelea reciente, y Pepper incluso quiso renunciar. Junto con el reciente aumento de la presión militar, Tony de repente se sintió preocupado tanto interna como externamente, y sus emociones estaban tensas todo el tiempo, lo que lo hacía más sensible e irritable. He probado todos los elementos conocidos y ninguno de ellos puede reemplazar al Palladio, dijo Tony, presionándose la frente. Connors a un lado dijo, tal vez, puedes intentar la transferencia de genes entre especies. Tengo que decir que el cuerpo humano es demasiado débil. Si no puedes resolver el problema de la energía, puedes resolver el cuerpo frágil. Tengo que decir que esta idea es muy Connors. Un, Tony miró a Connors disculpándose, lo siento, no quiero, entiendo que en esta etapa no existe ningún suero genético que esté completamente libre de efectos secundarios, y esas versiones castradas que están a punto de ser lanzados no son suficientes para resolver su problema. Connors dijo, pero la armadura biológica de Osborn también es una buena idea, ¿no? Su dispositivo de soporte vital debería poder resolver su problema. Armadura de duende verde. Los ojos de Tony brillaron. Demasiado vacilante. De hecho, el sistema de soporte vital de la armadura biológica puede resolver sus problemas actuales, pero los efectos secundarios también son obvios. Afectará profundamente el cuerpo humano y la red neuronal, e incluso cambiará el carácter y la personalidad, lo cual es inevitable. Por supuesto, tiene sus ventajas, pero en última instancia no puede curar la causa raíz. Al mismo tiempo, a partir de ahora será completamente incapaz de separarse de la armadura de acero. Oh, habló Peter en ese momento, y tanto Tony como Connors centraron su atención en él, puedes elegir no ser Iron Man y todo estará bien, dijo Peter. Esta es la opción más sencilla. De ninguna manera, soy Iron Man, somos uno, simplemente respondió Tony. ¿Realmente desea elegir un dispositivo de soporte vital? Tony de repente pensó en Pepper, lo que lo sacudió nuevamente. Entonces deberías pensar en lo que quieres hacer en el último periodo de tu vida, dijo Peter. Esto hizo que la expresión de Tony se congelara profundamente. Connors, a un lado, tomó un sorbo de café tranquilamente. Como una de las víctimas de Black Superman, dijo que no estaba nada ansioso e incluso lo esperaba con ansias. Aunque es una persona honesta, como dice el refrán, divertirse solo no es tan bueno como divertirse con todos, algunas cosas hay que compartirlas. Además, no tiene la capacidad de detener a Black Superman. Oh, pobre Tony Stark, ¿cómo lo interpretarán al final? En este momento, Peter no es tan malvado como dijo Connors. Contando el tiempo, Bryce E. Tecman debería ser casi incapaz de quedarse quieto, ¿verdad? Pero esta vez, si altera la situación, los militares, Tony y Yeld pueden convertirse en un desastre. Pero Connors no estaba exento de preocupaciones. Superman negro, ¿puedo pedirte que me ayudes a encontrar a Felicia? Ella también estaba infectada con el suero genético y lo perdió porque no miré, luego, por la noche, Connors incluso había traído a Felicia de regreso al laboratorio en la Torre Stark. Pero solo se dio vuelta por un momento para tomar el suero supresor y Felicia desapareció. El video de vigilancia mostró que después de que Felicia se despertó, escapó sola y era muy ágil. Desde entonces nadie ha sabido nada de ella, lo cual es muy preocupante. En respuesta, Peter simplemente dijo, esto es algo que Spider-Woman ha estado persiguiendo recientemente. Oh, está bien. Connors se sintió inmediatamente aliviado cuando escuchó que era Gwen. Todo el mundo lo sabe, bueno, solo él lo sabe por el momento, la familia de Gwen y Black Superman. Casa de Peter Parker, dormitorio. Peter estaba controlando la computadora en la mesa, ayudando a Gwen a buscar información sobre Felicia. Gwen, estado de mujer araña, estaba sentada en la ventana de Peter, con las pantorridas colgando, y la luz del sol fuera de la ventana frotaba sus hermosas curvas en la habitación. Pedro, llamó. Peter no miró hacia atrás, ¿qué pasa? ¿Por qué instalaste mi lanzador de seda de araña, una combinación de unión de caparazón de tortuga? Gwen no pudo evitar quejarse. Desde esa noche había querido decirlo, era tan escandaloso. No esperaba que Peter prestara atención a algo como esto, lo que la hacía parecer muy peligrosa. Sintió que para que los dos vivieran en armonía en el futuro, tenía que dejar los malos hábitos de Peter. Inesperadamente, Peter mencionó directamente una noticia, con el título que decía, La oficial de policía honoraria Spider-Woman asusta a los criminales. Tres signos de exclamación expresan la explosividad de la noticia, a continuación se publican varias fotografías de policías manejando el campo de batalla y delincuentes atados con seda de araña y caparazones de tortuga. También hay una visita a los criminales. Oh, no, Dios mío, te lo juro, nunca volveré a meterme con Spider-Woman. No esperaba que fuera tan cruel. Preferiría morir antes que volver a encontrarnos. Maldita sea, mujer araña. ¿Cómo diablos voy a enfrentar a mis hermanos? Los ojos de Gwen vagaron, ah, no puedes culparme, ¿verdad? Después de todo, solo tengo este tipo de seda de araña adecuada. Eso es. Viendo el lado positivo, la disuasión de Spider-Woman ha aumentado considerablemente. Y los criminales se apresuran a ser buenos. Bastante buenos. No. Esto no es nada bueno. Dijo Gwen enojada. Peter puso los ojos en blanco y dijo, Creo que encontré algunas pistas sobre Felicia. ¿Qué? Gwen saltó por la ventana emocionada y corrió al lado de Peter, ¿Cómo está Felicia? ¿Ya está? El libro de un amigo está a punto de publicarse en Sanjian y los amigos interesados pueden consultarlo. Capítulo 55 Todos tienen miedo. Encontré algo sobre el pasado de Felicia. ¿Qué pasó antes? Para ser precisos, es su pasado. Peter buscó la información, nació en un barrio pobre. Su padre era encarcelada por robo, y tiene varios hermanos y hermanas menores en casa, ella es bastante inspiradora, y fue a una buena universidad con una beca, pero parece que la información sobre la familia de Osborne fue falsificada. Gwen también estaba un poco confundido por Felicity. Ya estaba sorprendido por el complicado pasado de ella, pero eso no es lo importante ahora. ¿Qué tiene esto que ver con que la encontremos? ¿Buscando a sus hermanos y hermanas? Dijo Gwen. Eso es más o menos, pero hay algo más interesante. Peter buscó algunas imágenes y texto y dijo, recientemente, apareció en Nueva York un ladrón famoso, que se especializa en atacar a personas ricas y gemas. El ladrón es muy hábil y solo unas pocas cámaras de vigilancia han captado vagamente su figura. Es una mujer con buena figura, pero tiene la cabeza cubierta y su rostro no se puede ver con claridad. ¿Una buena figura? Bueno, tienes una buena figura. Oye. No voy a decir esto. Gwen estaba un poco feliz y un poco avergonzada. Quiero decir, ¿por qué crees que ella es Felicia solo porque tiene una buena figura? Ella no se ve así. ¿Qué tipo de persona? Todo es posible, ¿no? Interrogación de cierre. Gwen se quedó en silencio por un momento y dijo, yo, iré a Elskitchen para echar un vistazo. En ese momento, de repente vino. De nuevo a sus sentidos. Debido a la lectura de la información, sin saberlo se había vuelto muy cercana a Peter. Cerca, casi uno al lado del otro. Después de leer la información, los dos voltearon la cabeza y se miraron a los ojos. Maldita sea. Estaba acostumbrada a tener intimidad, así que simplemente, Gwen se alejó de un salto después de darse cuenta. No sé por qué, pero no es nada cuando los dos están más cerca entre semana. Pero en ese momento, cuando se cambió de ropa y accidentalmente se acercó, su corazón latía tan rápido. Oh, eso no es bueno, Gwen. Dijo en su mente. Sentía que se volvería rara después de estar así durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Preguntó Peter. No, no es nada. Gwen sacudió la cabeza. Esto no puede seguir así. Ella, mujer araña, tal vez sea hora de encontrar un momento para mostrar sus cartas con Peter y arreglar las cosas. Ella dudó y dijo. Peter, cuando este asunto termine, tengo algo muy importante que decirte. Peter levantó las cejas, ¿qué es? Oye. Dijeron que lo terminarían esta vez. Yo, no he tomado una decisión todavía. Por supuesto, no importa, esperaré el día en que estés dispuesto a decirlo, respondió Peter. Gwen parpadeó, sintiendo que esta frase le parecía familiar. Torre Osborne. Después de charlar con Gwen, Peter encontró un momento para venir. Entonces, ¿no conoces los antecedentes familiares de Felicia? Le preguntó Peter a Harry. Harry asintió y dijo. Ella es la secretaria de mi padre. ¿Sabes? Después de que asumí el cargo, no tuve el tiempo ni las condiciones para lidiar con esto, por supuesto, ahora que lo sé, no lo haré. No me importa, Faye. Licia ha hecho un buen trabajo y Mana debería ser discriminado por su padre y su familia. Estas fueron sus sentidas palabras después de su experiencia personal. Dijo. Peter, sobre el doctor Connors. Gracias. No importa, no me llamaste también. Harry sonrió feliz. Debido a que viajaba en el avión para encontrar al hombre electrónico, inyectó el suero inhibidor demasiado tarde, lo que provocó algunas secuelas. Su piel se volvió mucho más pálida y el color de su cabello se volvió verde oscuro, por supuesto, también ganó parte de su poderoso físico. En definitiva, hay algo que dar. Gracias al hombre eléctrico, la alta dirección de Osborne buscó un cambio importante y la influencia de la familia Osborne en la empresa se restableció hasta cierto punto. En ese momento, bajo el liderazgo de Harry, Osborne estaba llevando a cabo negociaciones de cooperación con Stark para desarrollar conjuntamente un suero genético que estaba a punto de ser lanzado. Por supuesto, era solo una versión castrada, pero aún así le dio a Osborne una inyección en el brazo, quien había sido duramente golpeado por muchos proyectos como ingeniería genética, armaduras y redes eléctricas. Si este proyecto tiene éxito, Osborne podría volver a la vida y la influencia de Osborne se solidificará por completo. Después de dejar el asunto de Felicia a Spider-Woman, ha estado ocupado con este tema recientemente. Afortunadamente, el lado de Tondi no tuvo muchas objeciones, las dos partes estaban más discutiendo sobre algunos detalles y el éxito era previsible. Además de estas, Harry también presta atención a otras cosas en su tiempo libre, como, Black Superman. Peter, has notado que desde esa noche, después de matar a esos dos tipos grandes y a Electro, Black Superman ha aparecido cada vez menos. Si, aún no te has rendido. Peter lo miró. Por supuesto que no. Harry simplemente encendió la proyección del mensaje y dijo, he mirado hacia otro lado muchas veces. Él está haciendo lo correcto. Sin embargo, no todos son muy buenos con él. En la proyección, vio Black Superman. Él es nuestro salvador. Lo necesitamos. Gritaron muchos entrevistados elogiando a Black Superman. Harry dijo, Black Superman parece tener cada vez más fans, después de que aplastó a dos monstruos gigantes. ¿No es bueno? No, en realidad no. Harry entrecerró los ojos. Esa noche no se transmitieron imágenes de la batalla con Electro en Osborne a Power Grid, por lo que lo más popular durante este periodo fue el Superman negro que derrotó a dos monstruos en Harlem. Algunos vídeos y fotografías de aquella época circularon ampliamente en Internet, atrayendo a un gran número de personas. Estas personas incluyen fanáticos, víctimas del incidente y algunos viejos fanáticos acérrimos. Después de un breve periodo de calumnias y opinión pública, la gente finalmente comenzó a apoyarlo nuevamente. Pero lo que siguió fue una controversia mayor. La gente no sabía por qué, pero desde esa noche, Black Superman rara vez aparecía en público. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a aparecer algunas voces diferentes. Él destruyó nuestra casa. Podría haber salvado a mi familia. ¿Realmente necesitamos a Black Superman? Harry cambió de canal uno por uno, hasta que se detuvieron en un tono más entrevista oficial. ¿Quieres decir que Black Superman no debería actuar? Preguntó el presentador. El invitado respondió. No, eso no es lo que quise decir. Lo que quiero decirles es que él no debe actuar unilateralmente, y todos deben estar bajo la ley. Esto parece ser un poco difícil para Black Superman. Por lo tanto debo recordarles a todos que es muy peligroso, más peligroso que nunca. El invitado miró a la cámara como si mirara al público. Es completamente diferente a los superhéroes de los cómics. La ropa de su cuerpo representa a Superman. El poder del héroe, y el casco en su cabeza representa la oscuridad de Batman por encima de la ley. Piénsalo. Superman más Batman. Juzgará a cualquier persona en el mundo según sus propias preferencias, buenas y malas. Al final de la entrevista, apareció una noticia. Una víctima de Black Superman en Harlem recientemente demandó a Black Superman, haciéndolo responsable de la comunidad que destruyó. Harry cerró estos mensajes con un rastro de sarcasmo en sus labios. Los conozco muy bien, todos tienen miedo. ¿Qué crees que pensará Black Superman cuando vea esto? Ni idea, dijo Peter con calma y sin fluctuaciones. Como antepasado, ¿qué puede pensar? Ha estado apareciendo con menos frecuencia últimamente, simplemente, se ha vuelto más fuerte. Después de que el paquete de talento Superman se actualizó a nivel 3, sus habilidades también se actualizaron a Yatianfu. Esto está al mismo nivel que Thanos, no el debilitado de la película, sino el verdadero señor supremo del universo en los cómics. Sin embargo, Peter es más fuerte. No tiene puntos ciegos en el hexágono, excepto la resistencia mágica. Incluso si trabaja duro y complementa su resistencia mágica, no es imposible competir con el ahora legendario Rey Dios, sus ojos se habían alejado del suelo y miraban más profundamente hacia el cielo. Al mismo tiempo, los puntos necesarios para el siguiente nivel del paquete de talentos también alcanzaron el millón, así que no lo pienses a corto plazo. Peter sintió que era hora de detenerse, hacer algo y repasar otras habilidades. Hay demasiado que exponer y es aún más difícil de controlar. Mi mente vibra mientras escribo. Por favor, tómate un permiso y actualiza el pedido. Capítulo 56 Me convertí en un monstruo. Nueva York, Age Kitchen Sucio, caótico, lleno de gente, peligroso y lleno de olor a basura todo el tiempo, este es un paraíso para gánsteres y criminales, y el último refugio para aquellos que están deprimidos. Felicia se cubrió la capucha y huyó apresuradamente de un edificio bajo a otro en las calles. Su cuerpo es ágil y diestro, y puede superar fácilmente obstáculos y terrenos complejos. Pero detrás de ella, decenas de gánsteres blancos y negros la perseguían implacablemente, y la ventaja numérica la frenó hasta cierto punto. En particular, al final hay un hombre grande con una armadura de rinoceronte, lo que le da a la gente una fuerte sensación de opresión. Es uno de los reclutas recientes del rey clandestino, el rinoceronte. No puedes huir. Gata negra. Gritó y se lanzó en modo carga, chocando contra ella como un tren. Después de derrumbar varias paredes, finalmente detuvo a Felicia. Felicia, la gata negra conocida por rinoceros, parecía triste. Esa noche, solo recordó que se desmayó luego de que el electro la obligara a inyectarse el suero. Cuando se despertó de nuevo, de repente se dio cuenta de que estaba acostada en un banco de pruebas. No muy lejos, hay un monstruo verde que solo se puede ver con claridad. Esto la asustó e instintivamente se levantó y salió corriendo. Pero la situación afuera también es muy mala. El repentino apagón en toda la ciudad provocó caos y conflicto, a pesar de que los cortes de energía parecían haberse restablecido en algunas áreas. Esto la hizo correr muy lejos en un suspiro y cuando volvió en sí, se dio cuenta de que algo andaba mal. Parecía haberse vuelto demasiado guiestra y su físico era diferente al de la gente común, al mismo tiempo, su cuerpo de repente comenzó a calentarse y su cuero cabelludo estaba entumecido, como si algo estuviera a punto de salir. El dolor siguió, haciendo que su conciencia se volviera un poco borrosa. Felicia solo pudo encontrar un lugar para esconderse y concentrarse en luchar contra el dolor repentino. Ella sabe que esto puede ser causado por el suero genético y puede convertirse en un monstruo como esas víctimas. Esto la asustó. Sol recordaba que durante este proceso, dos hombres altos parecían haberla notado y caminaron hacia ella, como si quisieran hacerle algo, pero ella, desesperada, opuso cierta resistencia. Cuando recuperó la conciencia, solo vio dos cadáveres sin vida frente a ella y a ella misma con sangre en las manos. No, no soy yo. Felicia entró en pánico al darse cuenta de que había matado a alguien, incluso si no fue por su propia voluntad. Las imágenes del duende verde, Electro y el hombre lagarto todavía estaban vivas en su mente, lo que la hizo huir de la escena con miedo. Los cuerpos de las dos personas sin hogar fueron posteriormente eliminados como muertes accidentales durante el conflicto. No se atrevió a salir a la calle, así que corrió lo más lejos posible hacia el callejón, hacia un lugar con poca gente, hasta que se topó con una ventana. Felicia se quedó helada cuando su reflejo pasó por la ventana. Vio el reflejo en el cristal, que tenía un largo cabello blanco y frío y dos orejas de gato blancas en el cabello largo. Felicia tembló inconscientemente y las orejas de gato en el reflejo también se movieron. Al mismo tiempo, finalmente sintió que había una cola de gato esponjosa que se extendía desde el final de su columna, no, Felicia no podía creerlo, me convertí en un monstruo. Kid People todavía sufre tales cambios, Felicia no se atreve a contactar a otras personas en absoluto. Ella también ignoró la llamada de Ari en su teléfono y, confundida, regresó a su antiguo hogar, Edge Kitchen. La trama detrás de esto es muy cliché. Nació aquí, con un padre que era un hábil ladrón y varios hermanos y hermanas menores. Aunque trabajó duro para romper las restricciones de su familia original, todavía tenía muchos problemas. Por ejemplo, todavía tiene que mantener a sus hermanos y hermanas menores y su familia todavía tiene una deuda considerable. Tan bueno como la muerte, el acreedor, sigue siendo una fuerza bajo la bandera de Kingpin. Pronto, la gente de Kingpin la atacó. Cuando era joven, su padre incluso le enseñó a robar. Ella falsificó esta parte de la información cuando solicitó un trabajo en Osborne. De lo contrario, Osborne nunca aceptaría a un empleado con antecedentes familiares tan pobres como secretario del presidente. Esta parte del ocultamiento también fue la razón por la que no se atrevió a contactar a Harry nuevamente. Ahora que ha perdido su trabajo, para poder pagar su deuda solo le queda cambiar su nombre a Black Cat y volver a su antigua profesión de ladrona, que una vez le dio su padre. Durante el proceso, descubrió que no sabía por qué, pero no tenía resistencia a esas gemas brillantes y pronto cayó en ellas. Hasta hoy, Felicia finalmente saldó todas sus deudas, pero lo que no esperaba era que Kingpin no tuviera intención de dejarla ir. En una operación tras otra, Kingpin había descubierto hacía mucho tiempo la especialidad de Felicia. ¿Cómo pudo darse por vencido cuando estaba reclutando superhumanos, así que una vez que terminó, se me obligó a reclutar a Felicia? Felicia no estuvo de acuerdo y las dos partes chocaron, lo que llevó a la escena actual. Será bueno para todos si te unes a nosotros, gato negro, dijo el rinoceronte. No, nunca. No quiero convertirme en un desesperado como tú. Sus palabras enojaron al hombre rino, quien gritó. No lo olvides, eres solo un ladrón. Y. Hombre rino el hombre amenazó. No quieres que le pase nada a tu padre en prisión y a tus adorables hermanos y hermanas, ¿verdad? Esta frase instantáneamente golpeó la debilidad de Felicia, dejándola impotente. No, no seas así, no tienes otra opción. Felicia guardó silencio. Como esperaba que todo esto fuera solo una pesadilla, que le inyectara un suelo, mutara su cuerpo y se convirtiera en una ladrona nuevamente, después de tantos años de largo trabajo, era tan frágil que no pudo resistir un golpe en menos de un mes, fue hecho pedazos. En ese momento crítico, una hermosa figura blanca cayó del cielo. Después de buscar durante muchos días, Gwen finalmente encontró las huellas de Felicia. Extendió su planeador y cayó del cielo. Oye. Gran chico, detén tus extrañas amenazas. ¿Mujer araña? El rinoceronte vio a Gwen y le preguntó. No te preocupes. Tiene miedo y dice. Esto es asunto del señor Kingpin, será mejor que no te metas en esto. Él mismo tiene un físico increíble. Después de recibir la armadura de rinoceronte que le dio Kingpin, se volvió aún más poderoso y las balas no pueden. No lo lastimó. Ya no representa una amenaza. Los ladrillos y las piedras son tan frágiles como el papel frente a él. Aún no se ha encontrado con ningún oponente. Si no puedes vencer al Superman negro, no podrás vencer a la esbelta mujer araña. ¿Kingpin? Sin embargo, cuando Gwen escuchó a Kingpin, no solo no entró en pánico, sino que en realidad estaba un poco emocionada. Ha pasado tanto tiempo desde que el héroe debutó que, naturalmente, ha oído hablar de este rey clandestino de Nueva York. Sin embargo, en el pasado, el poder de Jinping fue suprimido por el Superman negro, por lo que le resultaba difícil tener contacto directo con ellos, y a menudo eran solo gatitos y cachorros. No esperaba encontrarme con Felicia esta vez cuando la estaba buscando. Parece que esta vez le pegué a un pez grande. Dijo. Te arrepentirás de tu ofensa. Al ver que Gwen no tenía miedo, el rinoceronte rugió enojado, corrió hacia adelante y golpeó a Gwen. Marvel más DC tiene al menos una docena de cómics, y todavía quedan algunas películas por compensar, y siento que me estoy quedando calvo. Lo siento, he modificado este gato negro. Creo, ¿te puede gustar? 3. El gato robador. Rhinoman esperaba que con este golpe, Spider-Woman se retirara, esquivara o incluso fuera golpeada directamente. Pero lo que no esperaba era que Spider-Woman lo atrapara con una mano. Bueno, grandullón, eres realmente fuerte, dijo Gwen, apretando el puño del rinoceronte con sus manos. El hombre rinoceronte quedó atónico y quiso decir, ¿quién es más poderoso? Obviamente es tan grande y Spider-Woman es tan pequeño, ¿por qué Spider-Woman puede atrapar su puño tan fácilmente? Debido a que fue tan impactante, el hombre rinoceronte casi dudó de su propio poder en este momento. Entonces Gwen aprovechó la oportunidad, lo empujó, se dio la vuelta y lo pateó hacia atrás varios pasos. De hecho, con el despertar, el entrenamiento y la aplicación de habilidades, los atributos básicos de Gwen han ido mejorando constantemente. Sin embargo, primero conoció al hombre lagarto con Ors y luego al hombre eléctrico Max. La fuerza de estas dos criaturas era completamente diferente entre sí, lo que hacía que su poder pareciera muy débil. Tanto es así que alguien detrás de ella tuvo que sacar su equipo de Orocripton con anticipación. Pero después de pasar por estas batallas y regresar con un oponente del mismo nivel que el buitre, el hombre rinoceronte se siente completamente insatisfactorio. No solo la supresión en términos de fuerza, sino también en términos de habilidades de combate, incluso si el rinoceronte y los gánsteres circundantes atacaron juntos, Gwen aún lo manejó con facilidad y una pieza grande cayó rápidamente. Sin mencionar la armadura de vibranio. Al ver que su costado estaba a punto de ser despejado, el rinoceronte solo pudo activar rápidamente el modo de carga y los acilados cuernos del rinoceronte se precipitaron como un tren. Ante este golpe que empujó a Felicia a una situación desesperada, Gwen simplemente se dio la vuelta y subió con facilidad, luego activó el modo de sobrecarga, presionó sus manos en el espacio de la armadura en el cuello del hombre rino y activó la descarga eléctrica. —¡Ah! —gritó rápidamente el hombre rinoceronte. Con la cooperación deliberada de Gwen y la inteligencia artificial del traje, esta descarga eléctrica rápidamente quemó el circuito del traje de Rino, provocando que quedara paralizado. —¡Buen trabajo! —dijo Gwen, y la inteligencia artificial en el traje respondió rápidamente. —¡Me alegro de poder ayudarte! Durante este tiempo, ella ha estado familiarizada con el nuevo traje y las diversas funciones la deslumbraron. —¡Abre latas! Para ser honesta, no pudo evitar dudar de las palabras del señor Stark sobre si este traje se hizo sin problemas. Después de que el último gánster fue atado con seda de araña, Gwen caminó hacia Felicia, —¡Felicia, eres tú! He estado buscando a alguien esta vez, Felicia vestía una gran capa que ocultaba su rostro profundamente debajo de la capucha. —No sabía que Spider-Woman era Gwen, y vio a Spider-Woman en persona por primera vez, la mujer con la que Electro siempre había soñado. —Bueno, aunque Electro parece estar muerto ahora. —¿Me estás buscando? —preguntó. —Así es, Harry, y Dr. Connors, desaparecisteis repentinamente esa noche, y todos estaban preocupados por ti. Estas palabras le dieron a Felicia un poco de esperanza, y levantó un poco la cabeza, de verdad por supuesto, entonces tú, Gwen se quedó congelada a mitad de la frase. Debido a que Felicia finalmente reveló su apariencia actual, con cabello largo blanco como la nieve y orejas de gato puntiagudas, dijo, —¿Incluso si me vuelvo así? —Peter. —Temprano en la mañana, Gwen dijo. Entra sigilosamente en la habitación de Peter y despierta a Pedro que finge estar dormido. Peter parpadeó, miró a Gwen que llevaba un sombrero con orejas de gato frente a él y bromeó, —Hoy es el día del gatito, jaja. Gwen se acercó a Peter y le preguntó suavemente al oído, —¿Entonces te gusta? —Bueno, no es bueno estar tan emocionada tan temprano en la mañana, Gwen. Gwen se tapó la boca y se rió, y luego la abrazaron. Se giró en sus brazos y dijo, —Oye, la tía Mai y los demás están afuera. Solo cinco minutos. —Está bien. Tenía que admitir que era muy cómodo que Peter la abrazara así. Gwen cambió a una postura más cómoda y dijo perezosamente, —¿Cuáles son tus planes para hoy? —Peter. —Ve a la escuela, dijo Peter, oliendo la tranquilizadora fragancia de Gwen. —Lo sé. Quiero decir, además. Tengo que ir a la Torre Stark después de la escuela, y el Dr. Connors me dijo que Felicia encontró, pero le sucedieron algunos cambios extraños a su cuerpo. Él no lo entiende. Bueno, para ser honesto, Gwen tampoco lo entendía del todo, pero eso no le impidió vestirse así y venir a buscar a Peter. Incluso para ella, la apariencia actual de Felicia era bastante impresionante, y anoche quedó bastante sorprendida. Ella sintió, necesitaba darle una vacuna a Peter. —Definitivamente no es que tenga ganas de probarlo. De ahí el accidente anda mañana. —Oye. —Se honesto, Peter. Diez minutos después, los dos salieron del dormitorio. Al tío Ben y a la tía May no pareció importarles en absoluto y sólo los saludaron con expresiones amables. Pero Gwen tenía la conciencia culpable y se escondió detrás de Peter como un gato astuto, con la cara roja como la fiebre. Cuando bajaron las escaleras, el rostro de George estaba aún más sombrío. Pero tanto Peter como Gwen están acostumbrados. Este ha sido el estado habitual de George desde que estuvieron juntos. Gwen dio un paso adelante y lo convenció por un tiempo antes de que mejorara. Después de que terminaron las clases por la tarde, Peter fue a la torre a estar como prometió, mientras Gwen fue a buscar a George. —Papá, ¿cómo te va? Pregunto. El grupo de personas que capturaste anoche, especialmente los rinocerontes, son peces gordos. Hemos intensificado la revisión para encontrar información y evidencia de Jinping lo antes posible. George estaba un poco emocionado. El propio Jinping, como jefe de policía, es uno de sus mayores enemigos y lo ha estado apuntando durante mucho tiempo. Sin embargo, debido al hecho de que el poder de Jinping era demasiado grande, no podía penetrarlo y no podía captar ninguna pista efectiva entre semana. La mayoría de ellos eran gatitos y peces pequeños. Como resultado, incluso la identidad de Jinping era desconocida. Algo confuso para él ahora. Pero anoche Gwen le hizo un gran regalo, que podría abrirle una oportunidad. Hablando de esto, George de repente dudó en hablar. —Gwen lo notó y preguntó. —¿Hay algún problema, papá? —No, Gwen, es solo que... —George lo contuvo por un momento, luego dijo pensativamente. —Entiendo, tal vez para ti, un superhéroe, di. Puede ser muy conveniente, pero, espero que también prestes atención a tu imagen en la vida diaria, ¿de acuerdo? Gwen estaba un poco confundida y miró a George confundida. Ejem George se aclaró la garganta y sacó el último periódico, la mujer araña analiza los crímenes de las pandillas, los criminales son atacados brutalmente nuevamente. En la imagen, había una escena en la que los gánsteres estaban atados por ella con caparazones de tortuga anoche. Punto 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 la expresión de Gwen era muy emocionante. Inesperadamente, incluso su padre comenzó a quejarse. En su desesperación, solo pudo culpar a Peter rápidamente. —Todo es culpa de Peter. Él diseñó esto. —Sí. Peter también es su padre de todos modos. —Sí, lo sacudió sin ninguna presión. Inesperadamente, los pensamientos de George saltaron muy rápidamente, y de repente preguntó. —¿Aún no te has confesado con Peter? —Esto dejó a buena tónita por un momento, yo, todavía estoy dudando. —Así, casi estuvo cerca durante el incidente de Electron Man. Estoy herida y temo que si voy más allá, no podré protegerlo. Creo que sería una buena opción usar la identidad de la mujer araña para cortar completamente la relación con Peter. Capítulo 58 Conor Sesemo. Cocina del infierno. Entonces, no solo no conseguimos el gato negro, sino que también nos lastimamos y perdimos el rinoceronte. Kingpin escuchó el informe de Murdoch, su rostro estaba tranquilo y no hubo cambios. Pero todos podían sentir la ira que irradiaba de él. La mujer araña lo hizo. —Tiene una buena relación con la policía, dijo Murdoch, apoyándose en su bastón guía, hacemos arreglos para rescatarlo. Sálvenlo, no podemos perder al hombre rino todavía. Entre cerrando los ojos, aplastó el reposabrazos que tenía en la mano, además, hazle saber a la mujer araña las consecuencias de ir contra nosotros. Por supuesto, jefe. No podemos lidiar con Black Superman, no podemos lidiar con la mujer araña. Doc frunció los labios y dijo, justo a tiempo, me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentarle a un nuevo ayudante. Oh. Kingpin lo miró con curiosidad. Durante este período de tiempo, Murdoch ha sido responsable de buscar y crear criminales sobrehumanos, y ha hecho un trabajo bastante bueno. Rhinoceros, Horror, Sandman, Purpleman, sus hombres han reunido a muchos superhumanos sin saberlo, por eso se atreve a ser duro. Murdoch pronto dio la bienvenida a un hombre duro que vestía una chaqueta de piel de bisón. Tiene el pelo grueso y un collar hecho con dientes de animales que cuelga de su pecho. Su nombre es Craven y es un cazador, presentó Murdoch. Hunter. Así es. Craven se levantó y preguntó, ¿eres Kingpin? Sí. King no culpó a Craven por la ofensa, pero preguntó, entonces dime, Hunter, Craven, ¿qué es tan especial? ¿Mi especial? Soy más fuerte y vivo más que la mayoría de las personas. Escuché que estás buscando un superhumano, creo que debería serlo. Craven tiene cierta personalidad zanjang, lleno de lo salvaje de la jungla primitiva. Dijo, pero esto no es lo más especial de mí. Como sabes, soy un cazador. De generación en generación, lo que mejor hago es cazar. Pero esas bestias comunes y corrientes, la gente ya no puede satisfacerme. Ahora estoy, buscando una presa más fuerte e interesante. Parece que ya la has encontrado. Sí, es cierto. Craven sacó una foto y dijo, ella es lo suficientemente fuerte, ágil, y lo más importante, ella parece tener el mismo agudo sentido del olfato que yo. Siento el potencial de ser un gran cazador en ella, creo que esta será una cacería maravillosa. La foto fue lanzada a Jim frente a en la mesa, Kingpin echó un vistazo y vio que era Spider-Woman en la foto. Después de la escuela, Peter llegó a la Torre Stark. Fue invitado aquí, por lo que debería haber una secretaria u otro empleado que lo guíe y lo ayude a mostrarle el camino. Hoy su secretaria tiene el pelo largo y de color rojo fuego, aunque es un poco baja, su figura es muy hermosa. No es otra que Black Widow, Natasha Romanoff. Señor, ¿tiene alguna pregunta? Natasha anotó la mirada de Peter y preguntó. Nada, ¿ahora eres el asistente de Tony? Sí, después de que Miss Peter fue ascendida recientemente a directora ejecutiva, este puesto lo ocuparé temporalmente yo. Desde que Natasha comenzó a acechar, naturalmente se ha interesado en Tony y Tony. Las relaciones han funcionado profundamente últimamente y Peter ciertamente no es una excepción. Una estudiante de secundaria, un genio, una fanática de Spider-Gel, alguien a quien Stark toma muy en serio, estos datos pasaron por su mente rápidamente. Debido al caos de Peter, ahora no solo hay Starks en este edificio, sino también Lizard Manconor y Hulk Banner, que es simplemente el prototipo de una base de superhéroes. Lo más importante es que estas tres personas tienen distintos grados de conexión con Black Superman, por lo que su vigilancia y atención se han elevado a varios niveles. E incluso si Stiel quisiera monitorear completamente a un multimillonario, no es tan simple. Al menos los equipos electrónicos no pueden hacerlo simplemente mediante vigilancia. En este momento, la importancia de los espías se hace evidente. Por lo tanto, la misión de Natasha esta vez es mucho más difícil que la original. No solo se debe monitorear, proteger y evaluar a Tony, sino que tampoco se debe extrañar a los Connors y Banner restantes. Incluso como agente legendaria, le resultó bastante difícil. Peter simplemente sonrió inexplicablemente y dijo, Vamos, el Dr. Connors todavía me está esperando. Bajo la guía de Natasha, rápidamente conoció a Connors y Felicia. Por supuesto, Natasha no siguió, a pesar de que quería saber mucho, pero Tony no parecía darle permiso todavía, por lo que solo pudo detenerse a mitad del camino. Estoy aquí, Dr. Connors, dijo Peter. Oh, Peter, finalmente estás aquí. Connors no se veía muy bien. Bueno, no había nada malo en su cuerpo. Estaba fuerte y saludable, pero su estado de ánimo parecía un poco emo. A un lado, Felicia, con orejas de gato, se sentaba obedientemente en una silla, haciendo todo lo posible por mantener una sonrisa tranquila y digna. Pero el movimiento de la cola detrás de ella reveló su inquietud. Peter, no entiendo por qué Felicia se volvió así, dijo Connors. En teoría, incluso si muta, debería crecer pelo en todo el cuerpo, cambiar sus garras y convertirse en algo así como un gato orco. ¿Quieres decir peluda? Sí. Eso es. Connors señaló a Felicia, en lugar de ser así ahora, conviértete en una chica con orejas de gato. Felicia se volvió unifieme. Se puso más nerviosa cuando vio a Connors apuntándola, sus orejas estaban echadas hacia atrás y su cola detrás de su trasero se movía más rápido. De hecho, ni siquiera Peter puede entenderlo. De hecho, como dijo Connors, normalmente, Felicia mutaría y se convertiría en semi-orca, bueno, Fury estaría extasiada. O simplemente el gato negro original, con solo pelo blanco y excelente agilidad, fuerza y equilibrio. La chica con orejas de gato de hoy es simplemente una transformación mágica. Peter incluso se preguntó si alguno de los grandes jefes se habría metido en problemas. Anímate, Connors, lo consoló Peter. En realidad, no puedo entenderlo, pero es esta incertidumbre la que hace que este proyecto esté lleno de encanto y nos permite tener más objetivos y la verdad. Explorar, no es así. Al escuchar esto, Connors de repente se sintió un poco avergonzado, un, Peter, ¿no entendiste, qué? Solo tengo un poco de envidia, eh, aunque he aceptado que ahora soy apariencia, pero ya sabes, la gente puede ser complicada a veces, un, ¿entiendes? Peter. Al mismo tiempo, en el último piso del edificio. Tony se encuentra con uno de sus mejores amigos, el coronel James Lord. Tony estaba un poco borracho y dijo, Entonces, ¿estás de su lado? Ayúdalos a apoderarse de mi armadura, Rhodes. Por supuesto que no, aunque no puedo evitarlo, estoy de tu lado. Rhodes frunció el ceño y miró. A Tony, Tony, ¿qué te pasó recientemente? Esto no es propio de ti, eres demasiado indulgente. ¿Qué? Siempre he sido así. Tony se levantó y le dio una palmada en el hombro a Rhodes, es solo un trago. Todavía estoy sobrio. Todavía tengo muchas cosas que hacer y no perderé el tiempo bebiendo. Te conozco muy bien. ¿Me estás ocultando algo? No, estoy bien. Tony hizo una pausa antes de continuar. Tengo una buena idea. Hagamos una fiesta esta noche y una fiesta hasta el amanecer. Sabes que los militares se están preparando para tratar contigo en la próxima audiencia del congreso. ¿Tienes ganas de una fiesta? Rhodes casi gritó, pero Tony todavía no lo tomó en serio, no pueden derrotarme, soy Iron Man. Oh, no, Rhodes suspiró impotente y pudo solo dijo, En realidad, vine aquí con una condición para ellos. Cuéntamelo. Ellos saben que tienes una conexión especial con Black Superman. Si estás dispuesto a proporcionarle a Black Superman, no. Tony interrumpió a Rhodes directamente, no hay necesidad de hablar de esto. Empezando a recuperar algo de sentimiento si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 59 La Viuda Negra Confundida. Recuerda venir a mi fiesta esta noche. Gritó Tony mientras miraba el fondo de Rhodes saliendo. Pero Rhodes simplemente hizo un gesto con la mano y se fue sin mirar atrás, Tony extendió las manos y luego Matasa se acercó. Señor Stark, Peter Parker está aquí. Ahora está en el laboratorio del Dr. Connors. El niño está aquí. Parece que la pequeña secretaria de Osborn lo encontró, pero algo salió mal. Está bien, esa es la siguiente parada. Dijo Tony. Los ojos de Natasa brillaron. Está bien, señor Stark. En ese momento en el laboratorio, Felicia, para consolar a Connors y aligerar la atmósfera, tomó la iniciativa de decir, Dr. Connors, creo, es bueno para ti ser así. Tienes un cuerpo más fuerte y las líneas de tu cuerpo son perfectas, ¿en serio? Uh, Felicia miró a Peter, y después de recibir una mirada de aprobación, respondió, sí, por supuesto. Connors finalmente recuperó algo de su estado de ánimo. En ese momento, Tony también entró por la puerta y Natasa lo siguió de alguna manera. Oigan. Chicos, parece que estamos todos aquí. Tony pasó su brazo alrededor de la cintura de Natasa y dijo, déjenme presentarles, este es mi nuevo asistente. Connors, que no había visto a nadie en mucho tiempo. Vio lo que vio frente a él, el pelirrojo se puso un poco rígido, como un introvertido. No esperaba que Tony trajera de repente a forasteros. Connors, la ingeniería genética no puede existir sin alguien con quien hablar de ello. Tendrás que enfrentarlo tarde o temprano. Tienes que dejar que el mundo te acepte, dijo Tony. Todavía no estás tú. Creo que lo más apropiado es que te pares frente al escenario. Yo. Quizás no pueda esperar a ese momento, Tony no dijo esta frase, no como todo el mundo sabe, soy este el Shia, no hay manera de que me dedique a la ingeniería genética biológica sin hacer mi trabajo, esto te pertenece, está decidido, y ahora soy el jefe. Tony hizo un decisión directamente, y luego miró a Natasha a su lado. Natasha estaba fingiendo estar sorprendida en ese momento, señor Stark, este es, el hombre lagarto. Sí, él es Connors. Es solo un pequeño problema. No es malo, notó Tony. Considerando la figura de Natasha y en apariencia, ella le brindó un raro consuelo caballeroso y, por cierto, le presentó a Peter, un niño muy talentoso, soy muy optimista acerca de él. Peter se limitó a sonreír cortésmente y no dijo mucho. Después de saludar, Tony finalmente entró al laboratorio, escuché que han encontrado a la secretaria. Tengo curiosidad, ¿qué problema puede hacer que ustedes dos sean tan difíciles? De repente se detuvo en medio de sus palabras, toda la persona se quedó congelada en su lugar. Felicia, que estaba sentada obedientemente en la silla, rápidamente se levantó y saludó. Hola, señor Stark, hizo una reverencia y movió las orejas. Tony. Se dio la vuelta de repente, agarró a Peter y caminó hacia atrás, diciendo. Vaya, si no recuerdo mal, ella era originalmente la secretaria de Osborne en la junta directiva, ¿verdad? Sí, señor Stark. ¿Entonces crees que ella está interesada en venir a trabajar a Stark? Resulta que me falta una secretaria. Un, Peter miró a la hermana viuda detrás de él. El sonido de su conspiración no era silencioso y a Natasha le resultaba imposible no oírlo, mientras miraba con incredulidad. Señor Stark, señorita Natasha, ella es del departamento legal. Pepper ha estado discutiendo conmigo recientemente y quiere recuperarla. No creo que sea fácil arrebatármela. Tienes razón. Natasha. ¿Qué quieres decir? ¿Estaba siendo jodida? Y sin piedad ni vacilación. Parecía confundida. Nunca pensó que le llegaría un día así. Es broma, ella es la famosa viuda negra. Siempre ha sido la única en quitarle el estatus a otras personas. Sin embargo, Natasha miró a Felicia detrás de ella y se quedó un poco en silencio. En ese momento, parecía tener una conexión mental con Connors, quienes estaban llenos de incomprensión sobre esta maravillosa mutación genética. ¿Por qué puede ser tan escandaloso? Al mismo tiempo, me sentí un poco más disgustado con Tony, quien nunca había tenido una buena impresión de él. A Tony, por otro lado, le resultó inconveniente a Peter hacer esto y tenía otras cosas que hacer, por lo que no pudo posponerlo por el momento y finalmente abandonó la idea de reclutar a Felicia. Desesperado, solo pudo darse la vuelta, pero Natasha lo distanció directamente con una sonrisa educada pero vergonzosa. No es que Natasha esté siendo genial. El 99% de las mujeres no serían capaces de mirar bien a Tony después de pasar por esto y se vería extraño si lo ramiera demasiado. Al ver esto, Tony solo pudo dejar salir a Natasha primero con dolor de cabeza, y luego varias personas discutieron el tema de Felicia. La conclusión es que la forma con orejas de grato de Felicia se ha estabilizado y escrito en sus genes. En otras palabras, lo más probable es que los hijos que dé a luz en el futuro hereden sus características. Mientras tanto, otros cambios son en su mayoría de neutrales a beneficiosos. Por ejemplo, ahora tiene un par de orejas extra y su audición ha mejorado enormemente. Pero si bien su físico y su agilidad mejoraron, también adquirió algunas características felinas. Peter estrechó el juguete para gatos que tenía en la mano y Felicia no pudo evitar salir corriendo. Eso es todo. Si se desarrolla bien, todavía tiene cierto potencial. Al final, algunas personas simplemente le pidieron a Felicia que viniera aquí para inspecciones periódicas y luego la dejaron ir. También dijo que durante este tiempo quiso tomarse un descanso, aceptar y adaptarse a los cambios en su cuerpo. Sin embargo, después de que el asunto llegó a su fin por el momento, Tony no dejó ir a Peter de inmediato. Llegó a Peter a su laboratorio libre y le ordenó, Harviss, dale permiso. Está bien, señor. De hecho, le dio directamente a Peter el derecho a usar el laboratorio. Señor Stark, ¿qué está? Nada, chico, de ahora en adelante, este laboratorio es suyo. Esto es un poco repentino. Este es mi estilo habitual, dijo Tony, agitando su mano en señal del aire. La proyección holográfica decía, la mujer araña, dijo que modificaste su seda de araña. Buen trabajo. Es por eso que me diste esta oportunidad. Así es. Pero todavía es un poco irrazonable. No te preocupes por estas cosas, ven conmigo. Tony saludó a Peter, abrió un archivo y dijo, voy a realizar una Stark Expo. El tiempo es un poco escaso. Espero que se puede sostener lo antes posible. De lo contrario, es posible que el cuerpo no pueda sostenerlo. Abriré algunos permisos y le entregaré parte del trabajo y usted será responsable de completarlos. Con el debido respeto, señor Stark, tal vez pueda hacerlo usted mismo y el progreso será mucho más rápido. No, no, hay otras cosas, no puedo perder mucho tiempo en esto, Tony se fue, después de ocuparse de sus propios asuntos y darle a Peter muchas tareas. Por supuesto, también le abrió muchos permisos a Peter, a través de los cuales Peter pudo aprender mucha de la tecnología y el conocimiento de vanguardia de Stark. Esto es algo que la gente corriente no puede tocar durante su vida. Peter estaba sentado solo en su escritorio, rodeado por proyecciones de centésimo octogésimo de varias interface operativas. Pensó por un momento, se puso de pie directamente y movió todo el modelo del mapa de Howard Expo. Ya que tú mismo lo entregaste en tu puerta, no seré cortés. Capítulo 60 Gato negro buscando un maestro. Gwen se balanceó en el hilo de una araña, cruzó varias cuadras y llegó nuevamente a Edge Kitchen. Desde que capturó al rinoceronte ese día, siempre venía a patrullar de vez en cuando. Seamos honestos, no es el mejor lugar para luchar contra el crimen. Aunque hay muchas pandillas aquí, se han integrado completamente en el lugar y se han convertido en parte, incluso el cuerpo principal, de Edge Kitchen. Luchar contra ellos aquí no es solo un problema ingrato, sino que, hasta cierto punto, es contra todos en esta zona. Aquí se forma su orden único. Pero Gwen tuvo que venir. En el pasado, ella solo sabía que Kingpin era el rey clandestino de Nueva York y controlaba muchos grupos criminales, pero eso era todo. Sin embargo, después de que Rhinoman fuera encarcelado, escuchó a su padre hablar sobre muchos de los crímenes que Kingpin había cometido y cuánto daño había causado la existencia de Kingpin. Esto le dio una idea para llevar a Kingpin ante la justicia. Aunque será difícil, debe intentar hacerlo para evitar que Kingpin dañe a más personas. Durante este tiempo, ha estado ocupada con este aspecto. Sin embargo, esta noche conoció a una figura un tanto inesperada. ¿Felicia? Aunque la persona frente a mí vestía un abrigo de cuero negro y un parche negro en el ojo, y su temperamento era muy diferente al de la Felicia anterior, el largo cabello blanco y frío y las orejas de gato de Gwen no podían admitir su error. Ah, y hay una cola esponjosa. Mujer araña, gracias por salvarme ese día, dijo Felicia mientras los dos se detenían en el techo de un edificio. De nada, respondió Gwen, y luego preguntó con curiosidad. ¿Por qué estás aquí? Y. Hizo un gesto hacia la ropa de Felicia, y está vestida así. Peter dijo. ¿Quieres descansar un rato? Yo, no lo sé. Dijo Felicia un poco confundida. Entiendo que la forma en que me veo ahora puede darme una ventaja única. La forma en que esos hombres me miran. Todo es diferente, pero... Esto no es lo que quiero. Mi vida y mis relaciones se han visto muy seriamente afectadas, y tengo que cubrirme bien cuando salgo. Tocó ligeramente el techo del edificio con su mano. Descubrí que parezco quizás así llaman los hábitos de los gatos. No sé, mujer araña, este no es un buen lugar. Yo. Gwen también le habló de localizar a Kingpin. Inesperadamente, después de escuchar esto, Felicia preguntó directamente. ¿Puedo unirme a ti? Gwen quedó atónita por un momento. Bueno, esto es muy peligroso, Felicia. Pero ahora también me he convertido en una superhumana, ¿verdad? Mira, soy bastante hábil y pasé mi infancia aquí, así que creo que puedo ayudarte. ¿Por qué, Felicia? Tal vez por el dinero que una vez le debí a Kingpin. Gwen. Le devolví muchos intereses. Después de hacer una broma, Felicia dijo. No tengo claro qué debo hacer ahora y en el futuro. Creo que tal vez pueda aprender algo de ti. ¿Quieres decir, quieres ser un superhéroe también? Preguntó Gwen. HMM, tal vez esta también sea una buena elección. Felicia miró expectante a Gwen y le preguntó. ¿Estás dispuesta a ser mi maestra, mujer araña? No, no, no. Gwen ni siquiera lo pensó. Sobre eso pensé, y me negué una y otra vez. Esto decepcionó un poco a Felicia, lo siento, no, no quise decir eso. Gwen explicó. Solo creo que no estoy calificada para ser maestra de otra persona. Todavía me queda mucho por hacer. De cosas que no sé. Descúbrelas. Vamos, ella es solo una estudiante de secundaria. ¿Cómo calificas para ser la maestra de la señorita Felicia? Gwen definitivamente se sentía inadecuada. Todavía se considera una novata, una heroína motivada por el interés y se pone en la posición de una estudiante. Como todo el mundo sabe, a los ojos de muchas personas, ella ya es una destacada estudiante de último año. Quizás puedas aprender del señor Stark. Sugirió Gwen. Stark, Felicia miró a Gwen con algo de resentimiento, ¿estás segura? Me miró como si quisiera comerme. Gwen también reaccionó. Bueno, Stark, el señor, tú que eres realmente inapropiado, ¿qué pasa con Black Superman? A los ojos de Gwen, Black Superman es sin duda el más poderoso. Esta fortaleza no solo proviene de su fortaleza, sino también de sus ideas claras, maduras y firmes. Al menos, Gwen nunca sintió que Black Superman estuviera confundido, parecía moverse firmemente en una dirección, incluso si estaba oscuro. Black Superman también le enseñó algunas cosas, aunque estas cosas, eran un poco extremas y contrarias a sus ideas, Gwen aún aprendió mucho. Pero no conozco a Black Superman en absoluto, y mucho menos donde está, dijo Felicia. No importa. Lo conozco bastante bien. Si tengo la oportunidad de verlo otra vez, preguntaré por ti. ¿Estará de acuerdo? Dijo Felicia preocupada. Un, tienes que tener confianza en ti misma, Felicia, Black Superman también es un hombre. Dijo Gwen con confianza. Esta confianza contagió a Felicia, ella asintió y luego dijo. Entonces ahora, está bien, está bien, ven conmigo ahora. Gwen dijo. Por supuesto, no soy tu maestra. Somos, compañeros. Eres tan buena, mujer araña. Felicia abrazó a Gwen muy felizmente. Oye. Felicia, sea amable, Gwen intentó que Felicia se detuviera, pero no funcionó. Felicia la acarició con cariño. Desesperada, solo pudo acariciar al gran felino. En ese momento, la sensación de araña de repente sonó en su mente. Gwen rápidamente protegió a Felicia detrás de ella y al segundo siguiente, un tardo golpeó su cuerpo y fue fácilmente bloqueado por el traje de Vibranium. ¿Quién? Advirtió Gwen inmediatamente. Pero cuando el enemigo vio que el ataque era ineficaz, inmediatamente se puso al acecho sin darles oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? Felicia también miró a su alrededor. Su visión también mejora mucho por la noche, pero los enemigos están mejor ocultos. Inesperadamente, Gwen dijo directamente. Lo encontré. Y luego lanzó un ataque en cierta dirección. Craven no esperaba quedar expuesto tan pronto, y solo pudo verse obligado a revelar su cuerpo. Pero también estaba más emocionado al mismo tiempo, mujer araña, parece que tienes más instinto de cazador de lo que pensaba. Muy bien, parece que tomé la decisión correcta, instinto de cazador. ¿Qué es? ¿Eso? Preguntó Gwen. Lo interrumpió, lo siento, acabo de encender el sensor de imágenes térmicas del traje. Punto punto punto, estrictamente hablando, a Felicia en Marvel no le gusta Peter Parker, pero Spider, hombre. Capítulo 61 Caza, Parte 1 Hereje. Hereje. Mujer araña, estoy muy decepcionada de ti. Confiar en la tecnología moderna solo hará que tu instinto de cazador se apague gradualmente. Craven rugió enojado. Esto hizo que tanto Gwen como Felicia se sintieran un poco desconcertadas. ¿Quién eres? ¿Por qué nos atacaste de repente? Preguntó Gwen. Yo. Soy Craven, un cazador. Craven se calmó y dijo. Y tú, mujer araña, eres el objetivo de mi caza esta vez. Punto punto punto. Bueno, él está ahí. ¿Hay algún problema? Felicia no pudo evitar preguntar en voz baja. Tienes que acostumbrarte, Felicia. Siempre encontrarás gente así en este negocio. Al menos esta vez su color de piel no es verde, le susurró Gwen también. Oh, se susurraron los dos el uno al otro. Ya es suficiente. Craven interrumpió directamente la conversación entre los dos y dijo. Te arrepentirás de tus acciones, mujer araña, empieza a cazar de ahora en adelante. Esto hizo que Gwen se volviera un poco más solemne. Parece que ya no es un amigo ni un enemigo, le recordó a Felicia, concentrándose más en su guardia. Entonces, vio a Craven, que había prometido iniciar una guerra hace apenas un segundo, darse la vuelta y huir. Los dos se quedaron paralizados en el lugar, sin entender qué estaba pasando con este cazador que apareció de repente y luego se escapó. ¿Te encuentras con esto a menudo? Preguntó Felicia. Tengo que decir que esta es mi primera vez, respondió Gwen. Sin embargo, lo que Gwen no sabía era que su pesadilla apenas había comenzado. En ese momento, Craven escapó de los dos y regresó al lugar donde conoció a Murdoch. ¿Es esto lo que llamas caza? Se burló Murdoch sin piedad. Fuiste atrapado de inmediato y huiste desesperado. ¿Qué clase de cazador eres? La actuación de Craven en este momento fue nada menos que extraordinaria. Gwen, ni siquiera él puede soportarlo. Ya no lo es. No te preocupes, esto es sólo el comienzo. Pero Craven simplemente dijo con calma. No tenía ninguna posibilidad de ganar en este momento, así que me quedé aquí esperando la muerte, ya que no hay ninguna posibilidad de ganar. ¿Todavía te atreves a decir palabras descabelladas sobre la caza de la mujer araña? Admito que la mujer araña es mucho más poderosa de lo que pensaba. Es precisamente porque es poderosa que es más valiosa para la caza. ¿Qué vas a hacer? Debo encontrar una manera de hacer que Spider-Woman se quite la ropa. Su traje de batalla. Craven sacó un dardo y dijo, no sé de qué material está hecho ese traje. Pero lo acabo de probar, y mi instinto de cazador me dijo que no puedo atravesarlo en absoluto. Defensa. Ese es un traje de alta tecnología, que proporciona la mayor parte del poder de combate de Spider-Woman. Murdoch también no esperaba que Craven pudiera analizar tantas cosas sólo con el contacto, y aún son factibles. Finalmente despertó su interés y dijo, pero no es fácil, Craven. Esta es la parte más interesante de la caza, ¿no? Craven mostró una sonrisa cruel, también me he encontrado con muchas personas antes. Allí hay muchas presas que son más fuertes y ágiles que yo, pero todas murieron en mis manos. No importa lo poderosa que sea la presa, tendrá sus debilidades, y lo que tengo que hacer es obtener más información paso a paso. Ataca, presiona con fuerza, agota la presa, expone sus debilidades y luego, mátala de un solo golpe. Ahora, Murdoch finalmente sintió que Craven podría traerle una gran sorpresa, y estaba feliz. Dijo. Solo dígame si necesita algo, el señor Kingpin lo apoyará. Entonces de nada. Mi equipo necesita ser actualizado. Al mismo tiempo, también necesitó parte de su mano de obra, debido a la aceptación, no se volvieron a ver durante unos días después de bajar, y el asunto de Hunter Craven rápidamente pasó a un segundo plano en la mente de Gwen. Ahora dedica más energía a entrenar a Felicia. Después de todo, esta era la primera vez que lideraba a los heroicos jóvenes, así que, por supuesto, tenía que estar más atenta. Por eso, en los últimos dos días, le enseñó a Felicia muchos pequeños trucos que había resumido y descubierto a través de palabras y hechos. Felicia también aprendió rápidamente, ya había centrado su vida en su identidad como el gato negro de la noche, sentía que cuando viajaba durante la noche su cuerpo y su mente se liberaban enormemente. Y aquellos que puedan ser el secretario sensato de Osborne por sí solos, una vez que se pongan serios, su capacidad de aprendizaje no será tan mala. Incluso algunas habilidades de combate se pueden dominar muy rápidamente gracias a la excelente agilidad, equilibrio y flexibilidad corporal de Felicia. Incluso Gwen sintió, Felicia, tal vez puedas considerar intentar desarrollar tu propio estilo de lucha. ¿En serio? ¿Es demasiado rápido? Por supuesto que no. Te enseñé esto. Originalmente lo desarrollé en base a mis propias habilidades. Y no es completamente adecuado para ti. Y. Gwen entrecerró los ojos y miró hacia abajo, justo a tiempo, otro grupo ha llegado para que practiques. Solo vi la parte inferior un grupo de gánsteres pasó en la calle, perteneciente a Kingpin, y parecían estar transportando algunas mercancías. En los últimos dos días, no sé si fue por la incorporación de Felicia, pero Gwen obviamente descubrió que sus posibilidades de conocer a los hombres de Kingpin habían aumentado, lo que la emocionó bastante. Sin embargo, la mayoría de ellos son minions y no he podido encontrar ninguna información útil. Ella y Felicia rápidamente bajaron para solucionarlo. Originalmente, Gwen pensó que esta vez era como de costumbre, solo un encuentro ordinario. Pero inesperadamente, después de eliminar al último gánster, Felicia junto a ella de repente dejó escapar un grito de dolor. Gwen rápidamente miró a su alrededor y descubrió que Felicia en realidad había sido alcanzada por una flecha. Afortunadamente, Felicia todavía era inteligente y evitó el punto vital, y la flecha solo alcanzó su muslo. Gwen se ha encontrado con muchos enemigos que usan armas de fuego, pero nunca ha visto a ninguno que use un arco. Después de todo, las armas de fuego son más de un orden de magnitud mejores que los arcos y las flechas en términos de potencia de fuego y conveniencia. A menos que sea alguien que tenga mucha confianza en sí mismo, es imposible usar un arco y una flecha. Esto también resultó en que Gwen no estuviera familiarizada con este tipo de lesiones. ¿Estás bien? Felicia Gwen revisó las heridas de Felicia y luego frunció el ceño. La flecha era muy poderosa y se incrustó profundamente en la herida. Y lo que es peor es... Un... mujer araña, me siento un poco rara, la herida está un poco entumecida, dijo Felicia. Maldita sea, ¿está envenenado? Gwen rápidamente miró a su alrededor. Incluso si el escaneo infrarrojo y la imagen térmica del traje estaban encendidos, no pudo encontrar al enemigo. Parecía que se escapó después de disparar una flecha. Esto la hizo sentir muy mal, el enemigo parecía haberlo premeditado, y lo más importante, su sentido de araña en ese momento no había avisado, pero ahora no pensó mucho en eso, Gwen dijo. Felicia espera te llevaré de regreso ahora. No se atrevió a sacar la flecha. Sabía con la cabeza que esto sería aún peor. Solo pudo romper el cuerpo de la flecha y luego levantó a Felicia. Se da de araña lo más rápido posible. ¿A dónde, vamos? Felicia también abrazó a Gwen y le preguntó. Gwen ya se había calmado después de un breve periodo de confusión. Recordó que poco después de convertirse en Spider-Woman, un buitre la hirió accidentalmente por primera vez. Afortunadamente, Peter estaba allí en ese momento y ayudó a vendarle la herida. Por supuesto, hay otros dos lugares para elegir, Osborn y Stark, pero debes pedir ayuda antes de ir, convocar al Sr. Harry y al Sr. Stark es mucho más problemático. Comparado con estos dos lugares, Peter no solo está más cerca, sino también más conveniente. Instintivamente, Gwen también confiaba más en Peter, tal vez sería más apropiado dejar que Peter se ocupara del asunto con urgencia primero y luego contactar a otras personas dependiendo de la situación. Gwen tomó una decisión y le dijo a Felicia. Ve con, una amiga mía. Capítulo 62 Caza, Parte 2. ¿Cómo? Preguntó Murdoch a Kraven. Exitoso, Kraven hizo un gesto de tiro con arco, un golpe y la presa no podrá escapar. Después de muchas pruebas de carne de cañón en los últimos días, Kraven estaba más o menos seguro de que la mujer araña que vestía el traje de araña no era debilidad, al menos no para él. Con sus métodos, era imposible causar un daño efectivo. Pero eso no le molestó. Si no hay debilidad, crea una debilidad. Como no puedes encontrarlo en Spider-Woman, busquémoslo entre las personas que la rodean. De esta forma, el gato negro se convierte en la debilidad de Spider-Woman. Kraven aceptó temprano esta noche, usando sus habilidades de caza perfeccionadas a lo largo de los años, para enterrarse completamente y evitar el sentido arácnido de Gwen. Solo así una flecha podrá alcanzar a Felicia. Pero esto no es suficiente. Kraven no quedó satisfecho. Esta debilidad no es suficiente para matar a Spider-Woman de un solo golpe y tener éxito en la caza. Por lo tanto, todavía necesita acechar y presionar con fuerza para consumir la energía mental de Spider-Woman. Kraven sonrió cruelmente. Esa flecha me llevará a encontrar más debilidades de Spider-Woman. Del otro lado, Gwen finalmente regresó a la ventana del dormitorio de Peter mientras colgaba la seda de araña. Llamó a la ventana, Peter, date prisa. Felicia necesita que eches un vistazo. Entra. Peter frunció el ceño y abrió la ventana, realmente deberías prestar atención a tu horario. Quedarte despierto hasta tarde te hará lucir feo. Dos damas. Gwen puso a Felicia en el sofá individual, perdón, Peter, molestarte tan tarde, pero solo estoy confundido en este momento. Peter suspiró, aunque ya había pasado por la clarividencia. Vio la herida de Felicia. Claramente, pero aún así dijo, déjenme echar un vistazo. ¿Qué le pasa? Gwen les contó a todos lo que pasó esta noche. Entonces, acabas de traer a Felicia aquí. Preguntó Peter. Gwen se quedó atónita por un momento, ¿cuál es el problema? Peter sacó el botiquín médico, desde la última vez había preparado una versión de lujo del botiquín militar de primeros auxilios para hacer frente a la situación actual. Le pidió a Felicia que se acostara sin hacer ruido, comenzó a tratar la herida y le dijo a Gwen. Dado que la otra parte obviamente tenía un plan premeditado, es aún más imposible simplemente dispararle a Felicia con una flecha fría, ¿verdad? Es más probable que quiera seguir las pistas, y atrapar algo. ¿Cómo es eso posible? Gwen volvió a sus sentidos, un poco incrédula. Entre los oponentes con los que había luchado, el Duende Verde, el Hombre Lagarto y Electro no eran buenos en arreglos tácticos, hasta cierto punto, todos eran imprudentes, lo que resultó en que ella no tuviera ninguna conciencia al respecto. Y si esto es cierto, entonces trajo a Felicia de regreso imprudentemente, Gwen miró a Peter con fiereza, y luego simplemente lastimó a Peter al traer a Felicia aquí. No, incluso peor. ¿Por qué su familia y la familia de Peter viven aquí? Ella personalmente puso en peligro a su familia y amigos. Gwen se quedó allí sin comprender, este gran golpe la hizo sentir asfixiada y no pudo recuperarse por mucho tiempo. ¿Mujer araña, mujer araña? No fue hasta que la voz de Peter sonó en sus oídos que ella reaccionó y dijo, ¿Peter, qué pasa? Mientras hablaba, se dio cuenta de que su voz era un poco frágil. Peter la miró y dijo, He sacado la punta de flecha de la herida de Felicia, pero la toxina no se puede limpiar en las condiciones actuales y el efecto específico no se puede aclarar. Le he informado a Harry que ahora tenemos para ir a Osborne de nuevo, es más rápido allí. Todo se arregló de manera ordenada en un instante. Gwen exhaló un suspiro de alivio pero al mismo tiempo se culpó a sí misma. Lo siento, Peter, no me lo esperaba. No te culpes. Mujer araña, esto no es tu culpa, has hecho un buen trabajo. Peter lo consoló con una voz suave. Las flechas de la otra parte son muy crueles, él es un veterano. Si si no hubiera traído a Felicia aquí inmediatamente, habría sido peor después. Es difícil de manejar. Esto trajo un cálido sol al ya sombrío corazón de Gwen. Gracias, eres tan amable, Peter si no estuviera todavía usando el traje de araña, habría querido abrazarlo ahora mismo, enterrarlo en los brazos de Peter y disfrutar de su suave caricia. Felicia, que obviamente era una persona herida pero inexplicablemente fue arrojada a un lado y comió un bocado de comida para perros extraña. Punto 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 parecía confundida. Como sabía que Peter y Spider-Woman se conocían, no se sorprendió demasiado cuando descubrió que Spider-Woman la había llevado a casa de Peter. Incluyendo la serie de operaciones mágicas de Peter en el futuro, no se sorprendió después de ver a Peter charlando y riéndose con Conor C. Stark sobre su situación. Pero, ¿no estaba Peter con Gwen? ¿Por qué ahora se ve un poco diferente a Spider-Woman? Esta atmósfera es tan extraña. El corazón de Felicia de repente se puso serio. Sabía que era extraño que de repente le importara esto ahora, y tal vez lo estaba pensando demasiado, pero, los miró a los dos, y si fuera cierto, sería demasiado peligroso. Ni Peter ni Gwen se dieron cuenta de los complicados pensamientos de Felicia. Estaban discutiendo cómo llegar a la Torre Osborne en ese momento. Lleva a Felicia allí primero, yo mismo encontraré la manera de llegar allí, dijo Peter. Pero Gwen no estuvo de acuerdo en absoluto, no, Peter, mucho menos la posibilidad de que pueda ser un objetivo, es muy peligroso que salga solo en medio de la noche. Punto 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 X3 al final, Peter pudo solo propóngalo. Vamos a conducir. ¿De dónde sacaste el auto? Preguntó Gwen. Peter la miró y dijo, lo sabrás pronto. Luego, Gwen vio a Peter abrir fácilmente el auto de su padre y sentarse en el asiento del conductor con facilidad. Suban ustedes dos, si siguen arrastrándolo hacia abajo, será demasiado tarde. Es el amanecer. Gwen, ¿no sería esto malo? Preguntó tentativamente. Felicia sintió frenéticamente. Este es un coche de policía. Peter debe ser demasiado valiente. Además, ¿tienes permiso de conducir? Preguntó también. Está bien. Este auto me pertenece. Solo necesito devolverlo a tiempo. Peter encendió el auto y respondió la pregunta de Gwen primero, luego miró a Felicia, no te preocupes, mis habilidades de conducción son bastante buenas. Vamos. Ustedes dos, no quieren llegar demasiado tarde, ¿verdad? Ustedes son superhéroes, ¿por qué no toman prestado un coche de policía en caso de emergencia? Pero este es el coche del jefe de policía de la ciudad, Gwen añadió silenciosamente en su corazón. Luego me subí al auto mientras decía en silencio, lo siento, papá. Al ver esto, Felicia solo pudo seguirlo. El coche de la policía aceleró a gran velocidad, las calles ya estaban tranquilas por la noche y la velocidad del coche nunca disminuyó después de subir. Un joven policía de turno de noche vio a alguien corriendo en la ciudad y estaba a punto de detenerlo, pero inesperadamente el viejo policía que estaba a su lado le dio unas palmaditas en la cabeza. Pendejo, primero mira el auto con claridad. El joven policía de tránsito lo miró y dijo, es uno de los nuestros, así que eso es aún más inaceptable, chasque. El joven policía de tránsito recibió otra bofetada y miró ofendido al viejo jefe de policía. El viejo jefe de policía simplemente dijo lentamente, recuerda este auto, y si quieres un ascenso en el futuro, ocúpate de tus propios asuntos. Punto 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 de esta manera, las tres Gwen llegaron a Osborne en menos de la mitad. El tiempo edificio. Dedicado a esas pequeñas bellezas que persisten hasta ahora. 3, Capítulo 63 Caza, Parte 2 Harry había estado esperando durante mucho tiempo y, después de saludar a Peter y a los demás, no pudo evitar mirar a Felicia. No es que tenga alguna idea. Es solo que en los últimos días, aunque los dos han intercambiado información y Harry también conoce la situación de Felicia, esta es la primera vez que la ve con sus propios ojos. Felicia, has cambiado mucho, dijo. Las chicas con orejas de gato reales son siempre una novedad. Felicia se tocó las orejas peludas y algo sensibles de su cabeza y dijo, señor Osborne, preferiría no tener este cambio. No, quiero decir, no solo su apariencia, siento que su temperamento también ha cambiado mucho. Si no estuvieras aquí, tal vez no podría reconocerte, explicó Harry, guiando a algunas personas hasta el laboratorio. Aquí, Peter ayudó a Felicia a limpiar a fondo sus heridas y le dijo, aunque ahora todos estáis en buena condición física, es mejor no hacer ningún ejercicio extenuante en los próximos días. Luego, realizó otra prueba después de mirar el toxina que quedó en la punta de la flecha, rápidamente llegué a la conclusión. Esta toxina es algo similar a un anestésico y puede causar parálisis nerviosa. Aunque puede causar corrosión y ulceración si no se trata a tiempo, generalmente no es demasiado fatal. Detecté algunos otros elementos en él, es un poco como un perfume, lo que hará que la persona infectada continúe emitiendo una señal durante un periodo de tiempo. Gwen inmediatamente reaccionó, está rastreando. Así es. Respondió Pedro. Harry estaba un poco confundido, ¿qué está pasando? Entonces Gwen le contó las especulaciones de Peter. No importa por mi parte. No me digas que el personal de seguridad de Osborne no es vegetariano. Harry mostró los músculos de sus brazos, recuerda, ahora no soy mucho peor que tú. Entiendo. Gwen miró a Peter, estoy principalmente preocupada por ti, Peter. He estado pasando la mayor parte de mi tiempo con Star recientemente, así que no necesito preocuparme demasiado, dijo Peter. ¿Pero qué pasa en otras ocasiones? Estás demasiado nerviosa, mujer araña. La otra persona no es como Electro, que quiere matarme como un loco. Pero, mujer araña, yo también creo. Eres demasiado. Estoy nerviosa, dijo Felicia en el momento adecuado. Ahora sentía que algo andaba mal entre los dos. Si estás realmente preocupado, no tengo nada que hacer recientemente, así que puedo servir como guardaespaldas de Peter, dijo. Incluso, incluso si algo sucede, creo que puedo retrasarlo por un tiempo. Gwen frunció el ceño, sintiendo instintivamente que algo no tan bueno. Después de todo, ella estaba con Peter en otros momentos entre semana, pero Felicia también tenía buenas intenciones y no podía encontrar una razón para negarse. Está bien debido a que Harry sabía desde hacía mucho tiempo que Gwen era la mujer araña, estaba preconcebido y no podía entender el estado de ánimo complicado de Felicia. En cambio, se sintió un poco feliz al verlos a los dos enreglados de esta manera. Lógicamente hablando, él está del lado de Peter y debería contarle esto a Peter, pero Gwen no tiene malas intenciones y sigue siendo la novia de Peter, es un poco inapropiado que él se involucre en los asuntos de la joven pareja, en resumen, por diversos motivos. A continuación, optó por el silencio. Al final, fue Peter quien habló primero. Entonces, ¿quién es el enemigo esta vez? ¿Tienes alguna impresión, mujer araña? He estado investigando los asuntos de Kingpin recientemente. Si es posible ofender a alguien, eso lo es posible. Es él, dijo Gwen. Muy bien, ¿tienes una identidad más específica? ¿Una identidad más específica? Gwen frunció el ceño y pensó, y de repente apareció en su mente un hombre rudo que vestía una chaqueta de bisón y medias con estampado de leopardo, recuerdo levántate. Es Craven. Craven el cazador. Ella rápidamente contó lo que pasó esa noche, dijo que lanzaría una cacería para mí, cazar. Peter miró la flecha, eso es bastante apropiado. Lo subestimé. Gwen estaba un poco molesta, pensé que era solo un bicho raro, los enemigos que hemos encontrado hasta ahora son todos bichos raros, ¿no? Dijo Peter. Gwen pensó profundamente. Bueno, ¿entonces qué debo hacer? No sé por qué, obviamente no es estúpida, pero cuando Peter está cerca, siempre confía en él inconscientemente. Desde algún momento desconocido, Peter comenzó a parecerse un poco a su cerebro externo. Solo espera, dijo Peter, él es un cazador. Dado que se trata de una cacería, definitivamente volverá a actuar, las palabras de Peter se hicieron realidad. Al día siguiente, Kraven ataca de Gwen. Y, de manera similar, no hubo ningún aviso del sentido de la araña. Afortunadamente, Gwen no resultó herida debido al traje de Vibranium. Después de que ella reaccionó, quiso contraatacar de inmediato, pero Kraven fue muy astuto. Después de que tuvo éxito en el ataque, se dio la vuelta y escapó sin darle a Gwen la oportunidad de atacar. De esta manera, tales incursiones continuaron durante un periodo de tiempo, y el tiempo y el número de ataques también fueron erráticos, sin ninguna regla. Los métodos son aún más diversos. Estaría bien si el ataque solo fuera dirigido a ella personalmente, ya que el traje de Vibranium sería suficiente para bloquear todo daño hacia ella. Pero Kraven también atacará a personas inocentes de vez en cuando, colocando trampas, bombas y venenos. Esto dejó a Gwen exhausta y tuvo que gastar mucha energía en guardia. Nunca se había enfrentado a un oponente así. En términos de fuerza y físico, tanto el hombre lagarto como el hombre eléctrico eran mucho más fuertes que Kraven, pero en ese momento Gwen sintió que Kraven era extremadamente problemático. Quizás esto se llama cazar. Gwen de repente se dio cuenta de algo. Comprendió que parecía ser una presa esperando ser sacrificada tal como dijo Kraven. Kraven, por otro lado, ya había tejido una trampa y levantó su cuchillo de carnicero, esperando a que ella cayera en ella paso a paso. Esto dejó a Gwen sin aliento. Incluso intentó renunciar temporalmente a su identidad como Spider-Woman y regresar a su vida. Ella pensó que mientras perdiera su objetivo, Kraven no podría cazar, ¿verdad? Kraven luego ataca la escuela, como los hombres lagarto que alguna vez fue. La policía de Nueva York ya había sido enviada y George no podía quedarse sentado y ver cómo intimidaban a su querida hija. Pero Kraven es el mejor cazador y un maestro táctico. Es naturalmente competente en tecnología antirreconocimiento, sin mencionar que no está solo y cuenta con el apoyo de la poderosa fuerza logística de Kingpin. Gwen solo podía seguir luchando, lidiando con los ataques de Kraven uno a la vez. Luego, descubrió que el lugar del ataque de Kraven se acercaba cada vez más a su casa y a su lugar de residencia, lo que parecía significar algo. Hasta que un día la pesadilla se hizo realidad. Gwen fue atacada nuevamente, esta vez no hubo una explosión repentina de llamas poderosas, ni toxinas fatales y peligrosas, ni amenaza para la vida de personas inocentes, pero hizo que Gwen cayera al abismo. Un simple dardo venía con una foto de Gwen, Stucky y Peter juntos. En la parte de atrás dice, Capítulo 64 Muerte Social, Parte 1 En el dormitorio Felicia yacía perezosamente en el sofá individual, jugando con las afiladas garras de su nuevo traje. Expulsar, retirar, expulsar, retirar. Después de esa noche, Harry usó los recursos a su disposición para confeccionarle un traje nuevo. Por supuesto, esto tiene un precio. Así como Iron Man es el superhéroe de Stark, Felicia también será etiquetada como Osborn por un periodo de tiempo. Durante este tiempo, ella dijo que actuaba como guardaespaldas personal de Peter Parker, pero Kraven no atacó a Peter. Antes de adquirir la identidad de Gwen, Kraven solo sabía que Peter Parker era el asistente de Spider-Woman. Peter puede ser una de las debilidades de Spider-Woman, pero no es diferente a sus otras debilidades. Esto no fue suficiente para matar a Kraven de un solo golpe. Por lo tanto, no lanzó un ataque precipitadamente, sino que continuó involucrándolo, consumiendo la energía de Gwen. Esto resultó en que Felicia no solo no fuera útil, sino que también comiera y bebiera en casa de Peter por un tiempo. Respecto a esto, Felicia también estaba muy segura. He estado trabajando duro para protegerte durante este periodo. ¿No es normal que me proporciones comida? Este tipo se parece cada vez más a un gato. Obviamente era no así antes, Peter suspiró en su corazón. Tal vez un poco aburrida, Felicia de repente chismeó. Por cierto, ¿no estás con Gwen? ¿O con Spider-Woman? ¿Qué pasó con Spider-Woman? ¿Qué piensas de Spider-Woman? No es normal. Especialmente por ella, puedo sentir que debe tener sentimientos extraordinarios por ti. Eres bastante perspicaz. No cambies el tema, por favor responde mi pregunta, Peter Parker. Peter solo miró a Yuanfang. Dijo sin prisa, estaba a punto de decir, ya que estás tan interesado, ¿aún no te has dado cuenta de la identidad de Spider-Woman? ¿La identidad de Spider-Woman? Felicia mostró una expresión confusa. En ese momento, Gwen regresó al dormitorio vestida con un traje de araña. ¿La mujer araña? Gritó Felicia confundida. Entonces, vio a Gwen repentinamente arrojarse sobre Peter y abrazarlo con fuerza. Mujer araña. Explotó todo el cuerpo de Felicia. Después de recibir el dardo con la foto adjunta, Gwen esperó y, efectivamente, pronto Kraven llegó a la puerta. La verdadera identidad de la famosa mujer araña es en realidad solo una estudiante de duodécimo grado, lo cual es realmente sorprendente, dijo Kraven. ¿Qué quieres hacer? Kraven, Gwen apretó los puños y preguntó. Nada, simplemente, ¿no crees que es injusto? ¿Qué? Tú y yo tenemos instintos de cazador. Esta habilidad nos permite predecir el peligro, superar a la gente común y convertirnos en los mejores cazadores. Entonces, ¿él puede engañar el sentido de la araña? Los ojos de Gwen se entrecerraron levemente. Vi a Kraven continuar diciendo. Pero estás usando esta armadura de alta tecnología. Has abandonado tu instinto de cazador y has hecho que mi caza sea aburrida. Entonces, tengo una propuesta. Finalmente intentó ver Kion Dager, ¿qué tal si te quitas este traje de batalla y vamos a cazar en posición vertical? ¿De manera recta? Así es, si no usas el traje, no atacaré, a Gwen's Dead West, dijo Kraven. Lo que quiere es una caza perfecta y divertida. Atacar a la familia de Gwen solo hará que Gwen se sienta más miserable y enojada, en otras palabras, solo enojará a la presa y la hará luchar hasta la muerte. Esto es peligroso. Es lo que debe hacer un cazador para utilizar estas debilidades para intimidar, atemorizar a sus presas o incluso exponer debilidades mayores. Kraven decidió prohibir el traje de Vibranium. Nada más, porque esto es tan asqueroso. Durante este periodo de tiempo, Gwen no solo estuvo preocupada, sino que él también estuvo en problemas. Spider-Woman es como una fortaleza cubierta por un caparazón de tortuga. Las armas punzantes, las armas de fuego y las explosiones son ineficaces, incluso el gas venenoso y el traje tienen un sistema de filtración de circulación interna para lidiar con ellos. No recibir comentarios positivos es la razón por la que Kraven es tan aburrido. Odiaba el traje de Vibranium. Solo eliminando este complemento podrá continuar la búsqueda. Y cuando escuchó las condiciones de Kraven, Gwen también se sintió aliviada. No utilizar el traje nuevo no es inaceptable. Aunque ella correría mayor peligro, Peter y su familia estarían más seguros. Ella lo pidió, casi sin dudarlo, te lo prometo. Muy bien, Kraven dijo alegremente. Espero conocerte la próxima vez, mujer araña. Se fue rápidamente, y Gwen también arrastró su cuerpo y mente exhaustos de regreso al dormitorio de Peter. Luego, estaba la escena de hace un momento. Las pupilas de Felicia temblaban, mujer araña, tú, 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 ¿cómo puedes? Miró a Peter de nuevo y vio que Peter no solo no se negó, sino que pasó su brazo alrededor de la cintura de la mujer araña y la acarició. Cabeza para consolarla. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Ella miró hacia el cielo. Se acabó, Andos, Felicia, ¿todavía no puedes adivinarlo? Tuvo que preguntarle Peter. Felicia se calmó y miró a Peter y Gwen muchas veces antes de darse cuenta de repente. Yo, voy a salir a tomar un poco de aire fresco, bajó la cabeza avergonzada y arrastró la cola para disfrutar del aire. Entonces, ¿ya lo sabías? Enterrada en los brazos de Peter, dijo Gwen con un poco de queja. Oye, ¿no es esto por qué tengo miedo de que te molestes cuando juegas a ser un superhéroe y te hagas infeliz? Un. Ahora soy muy infeliz. Gwen la abrazó con más fuerza y dijo, Dios mío. Entonces, Peter, ¿siempre has sabido que era yo? El que siempre ha ayudado, soy yo. Eres todo tú. Dije que esperaré hasta el día en que estés dispuesto a decirlo. Está bien si no digo esto, pero cuando lo digo Gwen se enoja aún más, está bien. Entonces te has estado riendo de mis chistes desde el principio, ¿verdad? Gwen estaba extremadamente avergonzada, pensé que eras en vano. ¿Qué pensaste de mí? Punto 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 Gwen metió su cabeza entre los brazos de Peter como un avestruz y dejó de hablar. Agotada física y mentalmente por haber sido torturada por Kraven y por haber expuesto su identidad, Gwen se desplomó por un momento y corrió a los brazos de Peter con abandono. Necesita desesperadamente un lugar donde su alma pueda descansar. Sin embargo, aunque ahora estaba descansando, parecía haber descubierto accidentalmente que algo más grande se avecinaba. Pedro. Él realmente conocía su identidad desde el principio. Dios, ahora sólo quiere vivir en otro universo. ¿Cómo se dio cuenta Peter de que su Gwen era demasiado vaga para preocuparse por eso? Cuando pensó que Peter había visto todo lo que había hecho estos días, se llenó de vergüenza e ira. Fingiendo a encontrarse por primera vez, charlando por una cuenta pequeña y coqueteando ocasionalmente, de repente sintió que la vida no tenía sentido. ¿Estás cansado? Destruyámoslo. Eso no está bien, bueno. Mientras Peter hablaba, Gwen ya se había quitado la máscara y lo había besado. Además de la extrema vergüenza causada por la exposición de su muerte, también estallaron innumerables emociones fuertes junto con la confesión de su identidad. Gwen y Spider-Woman, los conflictos y el amor entre sus dos identidades se han convertido en el combustible de su romance. H.M.M., tal vez él también quiera salir del paso. Después de mucho tiempo, Gwen tomó un descanso y jadeó. Peter, yo, gracias. Parece que Craven te ha presionado mucho. Sí, no puedo respirar ahora, Gwen se acurrucó dócilmente en los brazos de Peter. Ya tenía una gran confianza y apego a Peter, pero ahora que se reveló su identidad, ya no tenía ningún escrúpulo y pronunció muchas palabras que sólo podía guardar en su corazón. Nunca me he encontrado con un oponente tan difícil, incluso descubrió mi verdadera identidad, tengo miedo porque yo, tú, mamá y papá, tío Ben, estamos heridos. Peter, dijiste dijo. ¿Hago algo mal al ser un héroe? ¿Recuerdas a Eletro? Él quería matarte, así que lo maté con mis propias manos, bueno, aunque realmente no pude matarlo. Pero sí lo maté después. Mi corazón, también estoy un poco asustado. La próxima vez que me encuentre con una situación similar, no podré evitarlo, tengo miedo de convertirme en otra persona. ¿Sabes qué? Peter, comencé como una araña. Mujer, fue sólo para probar mi habilidad. No fue hasta que me dijiste que me inspiré para ayudar a los demás que sentí la responsabilidad por primera vez. Mucho hasta que le dio sueño, y luego se quedó dormida en los brazos de Peter con mucha tranquilidad. Por supuesto, lo que hay que afrontar aún hay que afrontarlo. Después de despertar, Gwen dejó el traje de Vibranium aquí y partió de nuevo. Pero esta vez, Peter la llenó de electricidad y su corazón se sintió extremadamente satisfecho. Entonces, ¿soy el único que queda ahora? Viendo a Gwen irse, Peter volvió a guardar el traje de Vibranium en la caja del archivo. ¿Por qué eres el único que queda? Felicia, que había estado fuera durante mucho tiempo, regresó con una expresión de resentimiento en su rostro. No es nada, pero no tienes que trabajar duro para protegerme de ahora en adelante. ¿Eh? ¿Por qué? Craven ya hizo una declaración de guerra con Gwen. No nos atacará. Felicia estaba un poco aturdido de pente, las orejas peludas se levantaron. ¿Qué pasa? Preguntó Peter. La expresión de Felicia se volvió seria y dijo tentativamente. No creo que sea muy seguro. ¿Qué pasa si la otra parte rompe el acuerdo? Por las dudas, ¿debería protegerte por un tiempo más? Peter. Buen chico, ¿eres adicto a comer y beber, no? Buenas noticias. Se ha levantado el confinamiento. Este capítulo fue muy difícil de escribir, lo escribí hasta las 3 de la noche de ayer y esta mañana me levanté temprano para revisarlo. Capítulo 65. Muerte social, parte 2. Por supuesto, Peter no podía permitir que Felicia tuviera éxito en su intento mal intencionado, por lo que simplemente dejó que el gran felino hiciera las maletas y se fuera. Tanto es así que cuando Felicia trepó por la ventana, todavía estaba maldiciendo y llamando a Peter de salvado. Peter negó con la cabeza, contando el tiempo, el lado de Tony casi está allí, ¿verdad? Torre Stark. Tony miró el salón desordenado después de la fiesta. Al igual que en la versión original, se robó el show en la audiencia reciente, causando una gran desgracia para el ejército y a Mer Industries. Pero al mismo tiempo, finalmente no pudo soportarlo y tuvo una gran pelea con Rhodes que llevaba una armadura de acero en la fiesta, y le dio una armadura por defecto. Peter se acercó y miró a Tony en ese momento, sintiéndose indescriptiblemente complicada. Estaba enojada por las cosas ridículas hechas por los multimillonarios frente a ella y, al mismo tiempo, se sentía un poco angustiada. En un accidente, se enteró del envenenamiento por paladio de Tony. Naturalmente, no pudo evitar preocuparse por su jefe, al mismo tiempo que tampoco entendía. Dado que el envenenamiento por paladio fue causado por el traje de acero, no estaría bien siempre y cuando no lo uses. Ella todavía no entiende muy bien lo que significa Iron Man para Tony. Esto también provocó una pelea entre ella y Tony, e incluso propuso dejar su trabajo en un momento. Pero ella no se fue después de todo. ¿Cómo debería decirlo? Aunque Tony era ridículo, después de cuidarlo durante tantos años, ella no podía dejarlo ir. Cuando Tony vio a Pepper, se animó a la fuerza y maldijo. Maldita sea, ese tipo Rhodes, no esperes que lo perdone. Luego preguntó. Pepper, ¿quién ha sido el director ejecutivo de Industrias Stark durante este tiempo? ¿Cómo? ¿Qué sientes? Por supuesto que no es una cosa fácil, especialmente con un jefe como tú. Por supuesto, dijo Pepper enojada. Jaja. Tony se vio secamente y dijo. Ya que estás cansado, ¿por qué no te tomas unas vacaciones? Esto dejó a Pepper un poco atónita, ¿qué? ¿Qué tipo de vacaciones? ¿No dijiste que estabas cansado? Creo que incluso si eres un CEO, a veces deberías tomarte unas vacaciones, ¿verdad? Déjame pensarlo, solo un mes. Tony comenzó a hablar consigo mismo. Ve a Europa, así púa en Venecia. Tony Hotel, ¿recuerdas? Hemos estado allí, es un buen lugar para vacacionar, Tony. Pepper finalmente lo interrumpió insoportablemente y le preguntó. ¿De verdad vas a usar esa armadura de acero así? ¿Enterrado? Tony guardó silencio. Dijo. Soy Iron Man. No puedo renunciar a la armadura. Eso equivaldría a renunciar a mí mismo. Pero realmente vas a morir, Tony. De hecho, no hay salida. Tony bromeó. Enciende la proyección holográfica, y en el interior apareció información sobre el suero y la armadura biológica, pero la condición es que debo convertirme en un monstruo verde o en un loco con una segunda personalidad en mi cabeza. Ya sabes, Pepper. No puedo aceptarlo. Este tampoco es mi camino. Tony se levantó y miró a Pepper, creo que en el último periodo de tiempo quiero pasarlo contigo, Pepper. ¿Conmigo? Pepper de repente dijo que estaba atónita, y no podía creer lo que oía, por favor, ¿por qué yo? En tu plan, no hay una fiesta de cumpleaños, no hay una expo mundial de tu propio, eso no es importante. Quizás porque sabía que su muerte se acercaba, Tony estaba un poco molesto y expresó directamente los pensamientos que habían estado escondidos en su corazón durante mucho tiempo y siempre eran contradictorios. Solo quiero estar contigo ahora. ¿Sabes de qué estás hablando? Tony. Los ojos de Pepper se abrieron y confirmó. Por supuesto, Tony extendió las manos y dijo autodestructivamente. Lo regalé todo. Rhodes, él heredará mi armadura de acero y se convertirá en Iron Man en mi lugar. Pepper. No importa qué tipo de acero sea. Heredará mi voluntad de hierro para sobrevivir. Peter Parker. Es un chico muy inteligente, teniendo en cuenta mi corta vida, admito de mala gana que tal vez no pierda contra mí, ni siquiera me supere. Yo. Yo se lo di mi sabiduría y poner toda la información científica y tecnológica en la computadora. En cuanto a cuánto puede aprender durante este periodo, depende de él. De todos modos, no puedo enseñarle paso a paso. En cuanto a lo último. Tony volvió a mirar a Pepper. Ella quedó atónita de oreja a oreja por las palabras de Tony. Te entregaré industrias Stark, Pepper. Termina lo que yo no he terminado por mí. La causa, transformar completamente a Stark en una compañía de energía limpia para el beneficio de la humanidad. No, esto es demasiado loco. Loco, sí, me gusta esta palabra, de esta manera, moriré sin arrepentimientos. Tony extendió su mano. Frente a él y chasqueó los dedos, soy Iron Man. Tony admitió que si no estuviera a punto de morir, no habría dicho estas palabras ni realizado estas acciones. Esto es suficiente para matarlo toda la vida. Pero, su vida está llegando a su fin de todos modos, así que a quién le importa. Entonces, ¿podemos irnos de vacaciones ahora? Preguntó. Pimienta estuvo de acuerdo. Ante la repugnante confesión de Tony y el regalo de confesión más caro del mundo, no tuvo capacidad para negarse. Tal vez porque finalmente expresó sus pensamientos internos, Tony se sintió aliviado. En ese momento, Jarobis de repente le informó. Señor, creo que será mejor que vaya al laboratorio de Peter Parker ahora. Oh. ¿Qué le pasó? Tony estaba de buen humor y dijo, por el bien de mi muerte, no importa lo que haya roto, no lo culparé. Uh, señor, no rompió nada. Rompe nada. ¿Qué pasa? Lo entenderás si vas y lo compruebas por ti mismo. Peter dijo que quería darte una sorpresa. Bueno, es interesante que hayas dudado hoy, Javi. Sí. Tony no pensó mucho y fue directo al laboratorio. Había un modelo de la Feria Mundial Howard de su padre colocado en el laboratorio, solo lo miró y no pensó mucho en ello. Después de todo, la tarea que le encomendó a Peter fue también la exposición universal. Chico, Jarobis dijo que tenía una sorpresa para mí. Espero que realmente pueda sorprenderme. Un, no estoy seguro, señor Stark. Acabo de descubrir algo nuevo e interesante. Ahora lo más importante. Lo interesante son mis vacaciones con Pepper, vamos, muéstramelo, dijo Tony con indiferencia. Está bien. Peter agitó la mano y la proyección holográfica proyectó directamente todo el modelo de la exposición mundial, luego lo desmanteló, lo volvió a ensamblar y finalmente formó un objeto esférico. Señor Stark, descubrí esto mientras observaba el modelo expo de su padre. Tenía un poco de curiosidad, así que lo intenté. Bueno, realmente me dio una sorpresa. Tony miró a Peter. El holograma bola de proyección en la mano. Él sabe lo que está pasando, por lo que naturalmente puede ver que se trata de una nueva estructura elemental, una estructura que nunca antes se había visto. Por supuesto, aunque estaba sorprendido, eso fue todo. Aunque se puede decir que este es un descubrimiento que cambiará una era, las características y funciones del nuevo elemento aún se desconocen, y sólo lo sabrá después de inspección y deducción. En cambio, estaba aún más desconcertado de por qué el modelo de la exposición mundial de su irresponsable padre podía ensamblar tal cosa. Por lo tanto, Tony rápidamente se dio vuelta y ordenó a Jarvis que se hiciera cargo del laboratorio y comenzara las pruebas, mientras Peter también se hacía a un lado y lo observaba actuar. Al principio, la expresión de Tony era normal, con un toque de sorpresa, curiosidad y un toque de emoción. Pero mientras Jarvis probaba y analizaba, su expresión empezó a volverse seria y observó con atención. Hasta que finalmente, cuando salieron todos los datos, Tony se sentó en la silla con los ojos bien abiertos, sintiéndose confundido por primera vez. Jarvis dijo sin rodeos. Señor, después de las pruebas, este nuevo elemento parece ser capaz de... deje de hablar. Tony interrumpió el informe de Jarvis con un gesto de la mano. Se secó fuertemente la cara con la mano y dijo. Tengo muchas ganas de morir ahora. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 66 Actualización de resolución Aunque Tony lo dijo, la muerte realmente no podía ocurrir. Se arrepintió ahora, lamentó porque no pudo contenerlo y le dijo esas palabras a Pepper. Mientras pueda soportar llevar esas palabras a la tumba, todo estará bien. Ahora está bien, tiene su vida y Pepper también, lo ha ganado todo, pero solo ha perdido su integridad moral. Maldita sea, ¿qué pasa con la voluntad de hierro, la herencia de la sabiduría, el beneficio de la humanidad? Yo, le temblaban los labios. Señor Stark, ¿se encuentra bien? Preguntó Peter preocupado. Yo, Tony abrió la boca, por un momento no supo si decir que estaba bien, así que solo pudo cambiar de tema y dijo. Está bien, chico, has hecho un gran trabajo. ¿Sabes lo que has hecho? Ayudaste a la humanidad, abrió una nueva era yriega. Salvaste mi vida. Creo que esto debería atribuirse al señor Howard. Creo que su modelo de la exposición mundial fue calculado con precisión. Estas palabras dejó a Tony en silencio por un momento. En ese momento, Tony no había visto el vídeo que Howard le dejó, por lo que, naturalmente, no entendió las expectativas que Howard tenía sobre él y lo ocultó. Entonces, ha estado muerto durante 20 años y todavía tengo que confiar en él para salvar mi vida. ¿Es esto una demostración para mí? Tony se sintió indescriptiblemente irritado. Con el debido respeto, señor, parece que la tecnología existente actualmente no puede sintetizar nuevos elementos, le recordó Jarobis a tiempo. Pero cuando Tony escuchó esto, simplemente se burló. Lo haré, soy más fuerte que él. Directamente levantó a Peter, chico, déjate dar un paseo en mi autodeportivo de lujo. Entonces, los dos se sentaron a gran velocidad, el autodeportivo se elevó 160 yardas y regresó a la mansión de Tony. Sube rápido, tenemos que redecolar mi vida. Tony saludó a Peter para que entrara. Jarobis también controló el brazo robótico y saludó a Peter con la mano. Hola, Peter. Luego, sin decir mucho, los dos comenzaron a demoler la casa. Así es, toma el martillo y golpea el lugar marcado, oh, muchacho, tu fuerza no es malatón. Y miró a Peter con un martillo y atravesó la pared de su casa con una mirada de asombro. Hago ejercicio regularmente, señor Stark, respondió Peter. Bueno, pídele a tu instructor de fitness que se comunique conmigo mañana. Está bien, ahora tenemos que conectar los cables. ¿La caja eléctrica está bajo tierra? Sí, rompe el piso también. Solo quiero reemplazarla con un no hay problema, soy muy bueno en esto. También hay bobinas. Tienes que tener cuidado con estas, mueve todos estos escombros aquí. Las bobinas deben estar lo suficientemente niveladas para que el acelerador del prisma funcione. Es así. Sí, bien hecho. La producción está completa. Ahora estamos listos para comenzar, bajo las instrucciones de Tony, todo finalmente estuvo listo. Tony miró el enorme acelerador de prisma frente a él. Y comprendió que alto dependía el éxito o el fracaso. Lo lograré. Respiró hondo y abrió la válvula. Se concentró una gran cantidad de electricidad en la bobina, se marcó capa por capa y finalmente se condensó en un rayo láser, que se refractó a través del prisma y se disparó hacia el triángulo en el centro del dispositivo. En un instante, el triángulo se transformó por completo y emitió una luz deslumbrante. Tony recogió el triángulo con unas pinzas y su nuevo elemento brillaba con una luz maravillosa. Felicitaciones, señor, creó un nuevo elemento, lo felicitó Jarvis. Sí, es cierto, gané, Tony llamó a Peter y le dijo. Chico, la mitad de ustedes están aquí, por otro lado, después de regresar al departamento legal, Natasha perdió mucho contacto. Con Tony oportunidad. Ahora depende más de la reacción de su jefe inmediato, Pepper, para obtener información. Hoy, la reacción de Pepper fue muy extraña. Exuda un olor agridulce, pero también triste. ¿Qué le pasa? Señorita Pepper, preguntó Natasha casualmente mientras le entregaba los documentos. No es nada, por supuesto, Pepper no podía contarle al mundo exterior sobre la situación de Tonya Voluntad. Simplemente dijo, quizás tenga que ausentarme por un tiempo. ¿Te vas a tomar una licencia? Con el debido respeto, como director ejecutivo, sin usted, gran parte de nuestro trabajo se paralizará, no te preocupes, lo arreglaré. Por supuesto, es posible que tengas que trabajar duro por un tiempo. No, no lo hará, respondió Natasha a su jefe con una sonrisa, con una expresión de desdén en su rostro. Cualquier excepción ocurre. Pero tan pronto como salió de la oficina, la expresión de su rostro volvió a ser fría. Mientras caminaba, contactó a Nick Fury, el director de Shield. ¿Qué pasa? Black Widow, preguntó Fury al otro lado de la comunicación. No es nada, es solo que creo que podemos cerrar la red. Oh. Tony Stark ha estado en un estado muy malo recientemente, dándose por vencido, y hoy Pepper de repente decidió tomarse un permiso. Creo que algo debe haber cambiado para ellos. No es bueno retrasarlo más. ¿Dónde están los demás? Bruce Banner es demasiado misterioso. Después de llegar a Stark, se ha mantenido solitario y casi no tiene contacto con otras personas excepto con su solo tengo una pequeña cantidad de información. Parece que todavía persiste en su entrenamiento de meditación, tal vez tratando de controlar sus emociones. No es diferente de antes. O, en cuanto a Connors, excepto el verde. Entiendo. Nick Fury escuchó las noticias y reflexionó. Intentaré contactar a Tony Stark, a su padre todavía le queda algo. Gwen levantó el hilo de araña y aterrizó en el techo de un edificio, luego habitualmente alertó a los alrededores. Esta era una habilidad que había perfeccionado después de varios juegos y batallas con Kraven durante este periodo. Se puso en cuclillas con las extremidades tocando un punto, mirando la ciudad brillantemente iluminada, sintiéndose un poco angustiada. Sin el traje de Vibranium, Gwen enfrenta desafíos más severos y debe tener más cuidado al enfrentar los ataques de Kraven. Los dos han peleado varias veces y, como era de esperar, Gwen perdió más de lo que ganó. Quizás, la fuerza y la velocidad de Kraven no son tan buenas como las de Gwen, pero sus habilidades y habilidades tácticas, que ha perfeccionado al extremo durante décadas, no son algo que Gwen pueda compensar fácilmente. En particular, posee un instinto de cazador similar al sentido arácnido, que también se ha perfeccionado a un nivel superior. Si no fuera por su excelente condición física, Gwen podría haber fracasado aún más estrepitosamente. Aunque Gwen está creciendo rápidamente y absorbiendo conocimientos del enemigo, esto está lejos de ser suficiente. En ese momento, Gwen de repente se puso alerta y su cuerpo instintivamente se dio la vuelta y golpeó. Sin embargo, este golpe no funcionó y fue bloqueado con éxito en el aire. Solo entonces Gwen vio claramente a la persona. ¿Tenía una máscara de murciélago oscura, Superman negro? Peter soltó la muñeca de Gwen y dijo, No está mal, hay algunos avances. Lo siento, Superman negro, no sabía que eras tú. Gwen se detuvo rápidamente y explicó torpemente. Peter no prestó atención y solo dijo, Parece que estás en algún problema. Uh, sí, Gwen vaciló por un momento y luego respondió, Me encontré con un oponente difícil. Ella no entendió. ¿Por qué apareció aquí de repente Black Superman? Entonces, escuchó a Black Superman decir, ¿Necesitas que te enseñe cómo tratar con él? ¿Qué? Gwen quedó atónita. Pero antes de que pudiera tener sentido, al momento siguiente, hubo un rugido en su cabeza y el sentido de la araña envió una señal extremadamente peligrosa, instándola a huir rápidamente. La fuente del peligro es el Superman negro frente a él. Gwen nunca había encontrado tal intensidad del sentido arácnido, se cubrió la cabeza y dijo con cierta dificultad, Oye. ¿Qué estás haciendo? Sin embargo, Superman no le respondió, pero aún así estimuló el sentido arácnido. Esto le dio a Gwen una necesidad instantánea de huir, pero Black Superman de repente dijo en ese momento, ¿No quieres derrotarlo? Esto hizo que Gwen hiciera una pausa y se detuviera abruptamente, ¿Vencer a quién? ¿A Kraven? Por supuesto que quiero. Entonces espera. Gwen no sabía por qué. La sensación de araña en su cerebro gritaba sin parar, tan aguda que incluso le picaba los nervios. Esta era sin duda la amenaza fatal más aterradora. Esto la hizo sentir muy incómoda e instintivamente quiso escapar de aquí lo más rápido posible. Pero al final apretó los dientes y se obligó a quedarse. Y Peter también movilizó más campos de fuerza biológicos para presionar el sentido arácnido de Gwen. Esto hizo que Gwen se sintiera muy incómoda y casi no pudo evitar darse la vuelta varias veces, hasta que finalmente, de repente, sintió que algo rompía el límite y luego, la sensación mortal y amenazante a su alrededor desapareció. Le dio la ilusión de que su cuerpo era ligero, como si estuviera volando hacia el cielo. ¿Tú, qué hiciste? Jadeó Gwen, tratando de calmar su inquieto sentido de araña. Al mismo tiempo, de repente sintió que el mundo parecía más claro. Obviamente su visión y oído eran los mismos que antes y no hubo cambios, pero instintivamente sintió que parecía estar viendo más claramente. El viento que sopla, la graba en el suelo, las plantas en las macetas, incluso los ratones en la oscuridad. Más sutil, más grandioso. Al igual que la pantalla de 720p se actualizó a 4K, el tamaño también se actualizó de 15,6 a 27 pulgadas. Gwen experimentó esta sensación novedosa y centró su percepción en Black Superman. Vale, una oscuridad más clara, sin embargo, después de sentirlo con todas sus fuerzas durante mucho tiempo, Gwen también se sintió mareada, sacudió la cabeza y rápidamente se contuvo. Hasta ahora, todavía no sabe lo que hizo Black Superman, por lo que es realmente estúpida. Pero al mismo tiempo, estaba aún más confundida, gracias, pero, ¿por qué? Quiero decir, ¿por qué quieres ayudarme? No creo que tú y yo tengamos mucho que ver el uno con el otro, preguntó Gwen. La relación es enorme, Peter simplemente se rió entre dientes y dijo, tú eres una de las personas que elegí. ¿Qué? Gwen estaba atónita, elegida. ¿Qué significa eso? Lo sabrás pronto. Sí, ahora es hora de que ganes esta caza. Tan pronto como terminó de hablar, Gwen de repente escuchó una voz monitoreando la comunicación en el canal interno de la policía, solicitando apoyo. Solicitando apoyo. La camioneta de la prisión que escoltaba al rinoceronte fue atacada y el enemigo Zan tiene una gran potencia de fuego y un poderoso cañón de conmoción cerebral, al mismo tiempo, en la oficina de Mocteau, Thriller, Shockwave, ¿ya ha comenzado, estás listo? Le preguntó Mocteau a Clay. Ars. Craven se puso varias armas y accesorios y se los colocó a sí mismo, y dijo, por supuesto, Spider-Woman definitivamente irá a apoyarla. Le tenderé una emboscada en su único camino y prepararé trampas. Esta será mi última cacería y la de ella. Capítulo 67 El misterio de la seda de araña Los verdaderos cazadores a menudo aparecen en forma de presas. Gwen agitó la seda de araña y corrió hacia el auto de la prisión que fue atacado, recordando las últimas palabras de Black Superman antes de dejar en su mente la conversación. ¿Cazador y presa? murmuró. El Spider-Sense mejoró instantáneamente, como si usara anteojos nuevos, y Gwen todavía se sintió un poco incómoda por un tiempo. Si se utiliza a alta intensidad, también puede provocar un poco de mareo. Después de pensarlo, rápidamente comprendió que esto se debía a que el sentido de la araña había excedido con creces el nivel de sus otras habilidades actuales y su otro hardware no podía seguir el ritmo. Es increíble que Spider-Sense pueda mejorar tanto en tan poco tiempo. Y el Superman negro que logró esto fue, naturalmente, aún más increíble. Gwen ha entendido a grandes rasgos que Black Superman utiliza estimulación de intensidad extremadamente alta para forzar la evolución del sentido de la araña, pero comprender es comprender, lo que no significa que otros puedan hacerlo. Esto no sólo requiere un poder lo suficientemente fuerte, sino también una comprensión suficiente del propio Spider-Sense, así como un medio para divulgar con precisión información sobre amenazas. Entonces, esto confundió aún más a Gwen. ¿Quién es Black Superman y cuál es su propósito? ¿Qué es exactamente la llamada persona elegida? De repente, el sentido de la araña hizo sonar una alarma. Gwen quedó atónita y pronto sintió un dardo que venía detrás de ella. Ella estaba muy familiarizada con estas cosas. Estos son algunos trucos en los que Kraven es buena. En el pasado, era algo incapaz de protegerse contra estos trucos, pero no ahora. Aún así, Gwen observó cómo el dardo cortaba su red. Cayó completamente del aire, y no fue hasta el final que tuvo tiempo de colgarse con seda de araña, para no caer directamente al suelo. Mujer araña. Kraven se paró en un lugar alto, miró hacia abajo y dijo, La caza de esta noche ha comenzado. Efectivamente, tú y Kingpin están en el mismo equipo. Gwen se expulsó directamente con seda de araña. Sube y lanza un ataque de bala de cañón, tú también debes ser parte del ataque a la camioneta de la prisión de rinoceros. Kraven rápidamente esquivó el ataque y dijo, Es solo que usamos la situación para nuestra ventaja. Su lógica de batalla es muy simple. Es decir, nunca confrontar a Gwen de frente, sino luchar contra la guerrilla. Porque entendió que en términos de fuerza física, no era rival para Gwen y solo sufriría en combate cuerpo a cuerpo. Pero la guerra de guerrillas es diferente. En el complejo terreno de la ciudad, tiene mucho margen de maniobra. Cuando el enemigo avanza, nosotros nos retiramos, y cuando el enemigo retrocede, lo acosamos. Él puede usar algunos ataques furtivos inesperados y trampas para desgastar la fuerza física y el espíritu de lucha de Spider-Woman. Fue precisamente por esto que no pudo evitar que Gwen escapara varias veces antes. Aunque no esta noche. Esta es la última cacería. Colocó suficientes trampas para mantener alejada a Spider-Woman de una vez por todas. Kraven miró a Gwen, quien se apresuró a llegar, no parecía ser diferente de antes y la última duda en su corazón quedó a un lado. Entonces comienza la caza. Por supuesto, las tácticas de Kraven no están exentas de riesgos. Y por el contrario, la tasa de tolerancia al error era muy baja. Mientras Gwen lo golpeara accidentalmente dos veces, no podría soportarlo. Pero aquí es donde sobresale Kraven, con años de experiencia perfeccionados y habilidades que le permiten bailar sobre la cuerda floja. Finalmente, bajo la presión de Kraven, Gwen cayó contra un campanario. Kraven se paró encima de la ventana contra la que Gwen se había estrellado, con una sonrisa cruel en su rostro, no puedes escapar. También saltó de la torre del reloj y silbó al mismo tiempo. En la oscuridad salieron varios perros que llevaban mucho tiempo acechando. Aunque la fuerza física de Kraven no es tan buena como la de Gwen, no es comparable a la de la gente común, esta fuerza proviene de un tubo de la misteriosa poción de una bruja que bebió en sus primeros años. Estos perros han sido entrenados por Kraven durante muchos años. Son crueles, sanguinarios y leales. Al mismo tiempo, también han absorbido una pequeña cantidad de la misma poción misteriosa que él, lo que los hace lo suficientemente fuertes. Son sus mejores compañeros. Chicos, comencemos a cazar. Dejen que Spider-Woman, esperen, ¿dónde está Spider-Woman? Kraven quedó atónito y de repente descubrió que Gwen había desaparecido. Obviamente se cayó y es imposible escapar en tan poco tiempo, Kraven se dio cuenta de que algo andaba mal. La caza que originalmente estaba planeada según el guión comenzó a cambiar, lo que le dio una premonición desagradable. Rápidamente llamó a los perros y alertó a los alrededores, pero no había nadie por ningún lado. Mujer araña, ¿dónde estás? No puedes huir, te cazaré aquí con mis propias manos. Gritó Kraven, y el campanario se llenó con sus ecos, pero no hubo otra respuesta. De repente, hizo una pausa, como si se diera cuenta de algo. La pantalla giró y detrás de Kraven apareció lentamente Gwen, acechando en la oscuridad. Se aferró a la esquina como una araña, el marco rojo de sus gafas destacando en la oscuridad. Auge. Gwen cayó con fuerza y golpeó a Kraven. Desafortunadamente, Kraven ya estaba alerta y se alejó con anticipación en el momento crítico. Gwen estaba un poco molesta. Desafortunadamente, todavía es un poco peor. Desde el principio, el sentido de la araña advirtió el ataque de Kraven a tiempo, y ella no tuvo tiempo de esquivarlo, pero al final, permitió que el dardo cortara la seda de araña. Porque Kraven no sólo quería cazarla, sino que también quería capturar a Kraven. Por lo tanto, optó por cooperar con la actuación de Kraven y dejar que relajara su vigilancia, no fue hasta ahora que Kraven mostró sus defectos que lanzó un contraataque. Los verdaderos cazadores suelen aparecer en forma de presas. Desafortunadamente, Kraven todavía era demasiado inteligente o, en otras palabras, las habilidades de Gwen no eran lo suficientemente competentes y el contraataque fracasó. Ja, como se esperaba de ti, chica araña, todavía puedes sorprenderme ahora, dijo Kraven con los dientes apretados mientras se ponía de pie. ¿Qué? Justo ahora, Spider-Woman lo había matado por sólo un momento en la noche. Entonces, ¿me has estado engañando? Ja ja, no esperaba que algún día me tratarían como una presa. Es sólo un pequeño contraataque. Un, pero ya es demasiado tarde. Kraven se burló. Y dijo, Nunca deberías, nunca deberías, nunca terminar en el campanario. Sacó una pastilla y se la tragó. Al mismo tiempo, los perros que lo rodeaban enseñaron los dientes y lentamente rodearon a Gwen. El sentido arácnido de Gwen de repente se estimuló nuevamente, en todas direcciones. Ella frunció el ceño y preguntó, ¿Qué tomaste? Sólo un pequeño antídoto, al mismo tiempo, ¡Bam! Estallido. 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 De repente, varias explosiones sonaron por todas partes y luego, el humo blanco se extendió por el campanario, bloqueando la vista. La voz de Kraven provino del humo. Cuando viajaba y cazaba por el mundo, una vez descubrí un valle envuelto en niebla. La niebla puede hacer que la gente tenga alucinaciones. Después de investigar, descubrí que este es el valle en el valle. Es una toxina alucinógena emitida por una planta mezclada en la niebla. Inspirándome en esto, extraje las toxinas de la planta e hice una bomba de humo especial, que es muy fácil de usar. Y con Kraven mientras sonaban las palabras, los perros se abalanzaron sobre él. Tienen narices sensibles y les han dado antídotos con anticipación, por lo que la niebla no puede afectarlos. Gwen rápidamente esquivó el ataque del perro y se dio la vuelta para defenderse. Ella dijo, Parece que tu niebla tampoco es tan buena. ¿En serio? La voz de Kraven sonó de nuevo. Gwen inmediatamente captó la fuente del sonido, atacó rápidamente y derribó a Kraven al suelo de un solo golpe. Pero antes de que pudiera dar un suspiro de alivio, de repente se dio cuenta de que la persona que yacía en el suelo se había convertido en Peter, y se sorprendió. Peter, ¿por qué estás aquí? Entonces, el sentido de la araña se activó de repente, y ella rápidamente lo esquivó, y de alguna manera tropezó en el suelo plano. Mira, está empezando a suceder, ¿no? Dijo Kraven. Los perros también se adelantaron para atacar como locos, en ese momento el ritmo de Gwen se había alterado por completo, aunado a las alucinaciones que aparecían de vez en cuando, Peter, George, mamá, incluso el electro y el hombre lagarto también aparecieron. Estaba casi asediado, solo pudo saltar rápidamente y subir a lo alto del campanario. Los dardos de Kraven la siguieron de cerca, y rápidamente la esquivó y saltó hacia la vira del otro lado, solo entonces se dio cuenta de que la vira también era falsa y que no había nada frente a ella. Volvió a caer con fuerza al suelo. Ríndete, mujer araña, no puedes escapar. ¿Sabes por qué elegí este último lugar? El campanario es tan estrecho que es completamente inadecuado para mí luchar. Porque la niebla estará bloqueada por las cuatro paredes redondas. Completamente atrapado, el terreno estrecho puede asegurar que la niebla esté en su lugar, y la altitud lo suficientemente alta, también puede garantizar que no puedas escapar. Esta es una trampa especialmente creada para controlarte. Continuó la voz de Kraven. Había algo errático en la niebla, que parecía estar pronunciando el destino de Gwen. En ese momento, Gwen simplemente cerró los ojos. La niebla, las ilusiones, los perros, todas las ilusiones y la realidad han desaparecido, dejando solo la oscuridad detrás de los ojos cerrados y el sentido de araña que todavía funciona como alerta temprana. En ese momento, era lo único en lo que Gwen podía creer. Está bien, déjame ver cuánto te ha mejorado Black Superman. Ella liberó por completo su sentido de araña. Entonces, Kraven descubrió que la situación en el campo cambió repentinamente. La mujer araña de repente se volvió extremadamente aguda y tranquila. La niebla parecía no poder afectarla más, parecía haber escrito sus esquivas y ataques, y cada movimiento era extremadamente preciso y elegante. Las magníficas habilidades con la seda de araña también se muestran en sus manos y teje una red. Después de un rato, los perros se abalanzaron sobre ella y fueron envueltos en capullos uno por uno, colgando en el aire. Kraven de repente se sintió celoso. Porque de repente descubrió que la mujer araña en ese momento era como la cazadora perfecta con la que siempre había soñado. Siempre se había considerado a sí mismo como el cazador más poderoso, lo cual era un poco inaceptable para él. En ese momento, Kraven notó de repente que Spider-Woman, que había terminado de lidiar con todos los perros, de repente miraba hacia aquí. Bueno, no estaba seguro de si Spider-Woman lo había visto, no sentía la mirada de Spider-Woman y todavía había niebla entre ellos. Pero Kraven tuvo un presentimiento y Spider-Woman se centró en él. ¿Cómo puede ser esto? Pero Kraven está tranquilo, sabe que la caza de esta noche ha fracasado y no puede quedarse con Spider-Woman. Lo que tenemos que hacer ahora es escapar rápidamente. Al mismo tiempo, no se desanimó, sino que encendió un espíritu de lucha superior. La próxima vez, la próxima vez que cace, definitivamente, ¡BAM! Hubo un sonido repentino de algo explotando bajo sus pies, y Kraven se dio cuenta de que algo andaba mal, pero ya era demasiado tarde. Él ya estaba en camino a retirarse, y Spider-Woman todavía estaba en el campanario y no la perseguía, lo que originalmente el cual vio. Sin embargo, descubrió que estaba equivocado. Una gran bola de seda de araña explotó repentinamente bajo sus pies, envolviéndolo fuertemente alrededor de él. Además, el estilo de encuadernación es muy extraño. Misteriosas minas de seda de araña y ataduras de armadura de tortuga. Esta es la trampa Kraven que Gwen preparó temprano. Kraven quería morir. Capítulo 68 Comentario sobre el lanzamiento Un, ¿qué debería decir? Estará en los estantes esta noche a las 12. Para ser honesto, no esperaba que este fuera tan popular, riendo mientras me tapaba la cara. Originalmente, este libro ya estaba publicado y planeaba escribirlo como un ensayo personal. Inesperadamente, a todos les gustó inesperadamente y los resultados fueron muy buenos. Corrí hasta Sanjian. Aunque después fue un poco como un Waterloo porque no lo escribí bien. Me gustaría expresar mi gratitud a todos los amigos del libro que han seguido este libro hasta ahora, y también a aquellos que me regalaron un puñado de naranjas en primer lugar. Espero que puedas ayudarme a hacer el primer pedido mañana. En cuanto al tema de la actualización, lo admito, de hecho es un poco ridículo, pero realmente no soy vago. He pasado mucho tiempo codificando, si no tengo tiempo durante el día, empiezo al menos a las 7 u 8 de la noche. Pero, el código es realmente lento y, a menudo, solo se puede producir un capítulo. Lloro mucho y a menudo me celebro se siente como una papilla después de escribir. No era así antes. La velocidad de la vida y la muerte era extremadamente rápida. Puede ser difícil lograr 10.000 por día, pero alrededor de 6.000 debería ser relativamente fácil. Encontraré una manera de resolver este problema y espero que todos puedan esperar. Finalmente, espero que puedas ayudarme a hacer el primer pedido mañana. Espero que puedas ayudarme a hacer el primer pedido mañana. Espero que puedas ayudarme a hacer el primer pedido mañana. Capítulo 69 La mañana de Tommy. Anoche, la policía de Nueva York capturó con éxito al legendario cazador, Craven, en el área del campanario. Este legendario cazador ha ganado múltiples campeonatos de competencia de caza en las últimas décadas. Al mismo tiempo también es el culpable de muchos ataques terroristas y disturbios recientes en Nueva York. Según los informes de los reporteros en el lugar, Craven estaba pálido y aturdido cuando la policía lo encontró. Seguía hablando de Spider. Mujer. No hay duda de que este vecino amistoso de la ciudad de Nueva York, el oficial de policía honorario, ha vuelto a hacer algo grande. En la pantalla de proyección, el presentador de noticias estaba reproduciendo información sobre Craven, y debajo había una foto grande de Craven. Atado por seda de araña. Tommy, que estaba sentado en el sofá, chasqueó la lengua dos veces y se regodeó. Esto lo hace sentir más incómodo que matarlo, cazador legendario, jaja. El movimiento de Spider Woman es realmente bueno. Tommy. Tommy. En ese momento, el hombre en camisón Peter salió del dormitorio, abrazó su cuello muy cariñosamente por detrás y dijo. Querida, ¿no quieres dormir un poco más? Levántate temprano en la mañana. El rostro de Tommy se congeló por un instante. Pero afortunadamente, por eso, Peter no lo vi por el ángulo. Un, no es nada, solo quiero apreciar más mi tiempo, dijo Tommy. Entiendo. Peter asintió y dijo. Voy a empacar nuestro equipaje para las vacaciones. Te ayudaré, no, lo haré yo mismo. Puedes descansar más, lo pensaré más tarde. ¿Qué quieres comer? Preguntó Peter muy suavemente. El rostro de Tommy se puso aún más rígido, hamburguesa, dame una hamburguesa de carne. Pero ahora necesitas comer algo más saludable, está bien, te ayudaré a prepararla. Punto punto punto. Peter se fue rápidamente y se quedó. Tommy se sentó solo en el sofá, un poco desesperado. Sí, él y Peter estuvieron juntos anoche. Los dos habían trabajado juntos durante muchos años y se conocían muy bien, así que todo encajó. Pero lo que Peter no sabía era que ya había resuelto la crisis de su vida a través de nuevos elementos. Tommy juró que quería explicárselo a Pepper, pero, realmente dijo demasiado ese día, y de repente cambió de opinión en ese momento, esto era realmente difícil, y Tommy sintió que todavía necesitaba algo de tiempo. Al mismo tiempo, tal vez porque Tommy podría estar a punto de fallecer, Pepper fue muy gentil durante este periodo y se podría decir que fue sumisa hasta el punto de adorar, lo que benefició un poco a Tommy. Especialmente anoche, fue realmente, jejeje. Sin embargo, cuando pensó que Peter sabría la verdad algún día, Tommy sintió que su muerte podría no estar muy lejos. Hoy en día quizás solo se pueda retrasar un día, ¿no? En ese momento, Pepper volvió a entrar repentinamente. ¿Qué pasa? Preguntó Tommy primero, tal vez por culpa. Un, Tommy, alguien quiere conocerte. Tommy levantó las cejas y vio al agente de Schjeld Coulson entrando por la puerta, hola, Stark. Tan pronto como Tommy regresó de la cueva, Coulson ha estado enviado a contactar a Stark Industries, y se ha puesto en contacto con Pepper y Tommy más de una o dos veces. Por supuesto, no existe un contacto profundo. Te recuerdo, agente, parecía que eras de Omeland Strategi, es la oficina de logística y ataque de defensa estratégica de Omeland. Por supuesto, también puedes llamarnos Schjeld. Tommy se encogió de hombros con indiferencia, entonces, ¿tienes qué es? ¿Qué pasa? Los nuevos elementos se desarrollaron con éxito, vida, riqueza, ideales, amor, a excepción de Pepper, que era un poco difícil de tratar, lo tenía casi todo, y era aún más arrogante. Básicamente no hay nada que pueda tomar en serio ahora. Nuestro jefe espera conocerlo, Coulson miró a Tommy y dijo. No estoy interesado en unirme a tu grupo de Superboy, esto. Tommy miró al negro y calvo Nick Fury frente a él, y sintió que le faltaba un apodo descriptivo muy apropiado. Son los Vengadores, señor, enfatizó Nick Fury. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, siempre te gusta hacerlo tú mismo, ¿cuál es el resultado? ¿Qué? ¿Vas a morir, no? Tommy Stark, dijo Nick Fury. Abruptamente. Estaba seguro de que Tommy se sorprendería por el repentino giro de los acontecimientos. Efectivamente, al segundo siguiente, vio a Tommy fruncir el ceño, ¿por qué lo sabes? Nick Fury estaba muy satisfecho con la actitud de Tommy. Entendió que al tratar con gente como Tommy tenía que ser inteligente. Él simplemente saludó y dijo. Espera, le pediré que suba. Después de un rato, Natasha, vestida con un uniforme de agente, se acercó y se sentó frente a Tommy. Tommy también miró a Natasha con cierta sorpresa en ese momento, su asistente personal, bueno, ella ya no estaba allí hace mucho tiempo. ¿En realidad un espía? Estás despedido. Dijo sin dudarlo. Será mejor que me disculpes. Natasha miró a Tommy sin miedo, creo que necesitas disculparte conmigo. ¿Qué? ¿Por qué? Oye, oye. Parece que ustedes dos están bastante enojados. Nick Fury tampoco esperaba que Black Widow y Tommy estuvieran tan ojo por ojo cuando se conocieron. Sin rencores, especialmente Black Widow, esto no es propio de ella. Nick Fury solo pudo decirle a Shidi. Hablemos de negocios, ¿de acuerdo? Estás enviando un espía a mi casa. Por supuesto que no, nombraste a Pepper como CEO y le diste a los militares la armadura que anhelaban. Se lo dio a tu hermano, él lo robó. ¿Quieres decir que le arrebató la armadura Iron Man frente a Iron Man? ¿Crees que es posible? Natasha. ¿Ustedes, qué quieren hacer? Queremos salvarte la vida. Mira, no creo que necesite a nadie, espera, ¿qué quieres hacer? Tommy detuvo a Natasha que estaba a punto de ponerle una inyección. El dióxido de litio puede aliviar su envenenamiento por paladio, explicó Natasha. ¿Quién te dijo que fui envenenado con paladio? Se burló Tommy. Esa cosa en tu pecho es un producto inacabado. Tu padre Howard dijo eso. Fue sólo entonces que la expresión de Tommy realmente cambió cuando escuchó este nombre familiar. ¿Qué quieres decir? El reactor de arco es sólo un paso hacia algo más. Un trampolín para una gran tecnología, se estaba preparando para lanzar una competencia de energía, dejando atrás a todos los oponentes. Obtuvo una pista de una superenergía. Un reactor nuclear es como una batería de presa en comparación. Howard dijo. Sólo tú tienes suficiente sabiduría y recursos para completar su plan inconcluso. Punto 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 Nick Fury y Natasha se fueron, dejando sólo a Tommy sentado allí meditando y una gran caja con las cosas viejas de su padre. Pepper se acercó y se sentó a su lado. ¿Qué pasa? Nada. Ahora, acabo de conocer a un grupo de bastardos inexplicables, y griega. Se apoyó en Pepper, hay algunas cosas que no quiero recordar. Algo. La condición parece estar bien, pero no sé cómo será mañana. Si puedes seguir así, deberías poder conseguir más. Vomité, olvidé configurar VIP, olvídalo, eso es todo, mañana haré VIP capítulo 70. Padre e hijos similares, ordené primero. Mi padre, Howard Stark, es un hombre frío y calculador. Él nunca dijo que me amaba, ni dijo que le agradaba, y su día más feliz ahora, alguien me dijo que él era el fundador de la Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica de la Patria. Tommy confió. Necesito que alguien me diga quién es mi padre, pero no no sé nada. Tal vez deberías ver qué hay allí. Pepper consoló a Tommy y miró la caja de basura. La pantalla giró y en una diapositiva llena de huellas de los tiempos, Howard miraba a la cámara. Tommy, esto es todo para ti. Un día entenderás que esto no es sólo una invención humana, sino también el logro de mi vida. Esta es la clave para el futuro. Yo soy limitado por la tecnología de los tiempos no puede ir más lejos. Pero un día entenderás todo esto y cambiarás el mundo. Tommy, mi mayor invento siempre serás, tú. Tommy miró el diapositiva dejada por Howard, un largo silencio. A diferencia de la versión original, Tommy en ese momento ya había desarrollado nuevos elementos antes, una vez pensó que ese era su destino y que sobreviviría a la catástrofe. Está orgulloso de haber resuelto una vez más un problema, salvado vidas y cambiado el mundo. Entonces, de repente se dio cuenta de que todo era falso. Su padre había preparado todo para él hace décadas, y estaba deseando que llegara. No es que no se preocupe por sí mismo, simplemente, no es bueno para expresarse, o algo más. Esta fue una experiencia completamente diferente a la versión original, lo que lo dejó con emociones aún más encontradas. Tommy de repente entendió un poco a Howard, porque era muy similar a él. En otras palabras, es muy parecido a Howard. A veces hay cosas que a Tommy le resulta difícil expresar directamente. Puede parecer arrogante, pero en realidad tiene un corazón frágil y sensible, tan sensible que sólo una gruesa armadura de acero puede brindarle una sensación de seguridad. El cerebro genio no sólo le dio a Tommy un coeficiente intelectual muy alto, sino que también le dio la capacidad de percibir claramente todas las actitudes y comentarios del mundo exterior hacia él. Él lo sabe todo, pero su personalidad torpe lo obliga a hacer algo a su manera, si la crisis de la muerte no lo hubiera oprimido, incluso se habría reprimido algunas palabras para el resto de su vida, bueno, algunas las palabras deberían haberse reprimido por el resto de su vida. Ahora se ha encontrado al culpable, Tommy se rió de sí mismo. Tommy, que de repente se dio cuenta de que padre e hijo eran tan similares, se quedó estupefacto y luego sintió una profunda culpa y nostalgia. Siempre había malinterpretado a su padre, tenía muchas ganas de volver a verlo, saludarlo en persona, y luego intentar disculparse, a su manera. Oye, tus expectativas no se cumplieron, ¿lo viste? Ya había hecho los nuevos elementos antes de ver el vídeo que dejaste. Entonces, ¿por qué no vi tu vídeo antes? Tommy finalmente pensó de S.H.I.E.L.T. nuevamente. Originalmente, las acciones de S.H.I.E.L.T. fueron suficientes para hacerlo sentir incómodo y desagradarle. Pero en ese momento, se sintió un poco más disgustado. Sacar las cosas que mi padre me dejó en este momento, es un buen plan, se burló. Si no lograba crear un nuevo elemento, sería difícil saber cómo se sentiría ante este enorme regalo. En ese momento, Jarvis apareció de repente, señor, creo que necesito informarle. ¿Qué? La posición que dejó en Peter Parker muestra que parece estar en algún peligro. Deje atrás la casa de Starkfrenit y varias personas más estaban sentados en un coche negro. Entonces, ¿estás diciendo que parece haber resuelto el problema del enveneramiento por Palladio ahora? Nick Fury miró a Natasha con un ojo. Sí, Fury. He estado en contacto con él antes. El enveneramiento por Palladio ha sido bastante grave. La toxina se ha extendido al cuello, pero cuando intenté inyectarla hace un momento, descubrí que ya no estaba. Dijo. Parece estar muy sano, maldita sea, ¿por qué no me lo dijiste antes? Oye. Lo has olvidado. Me transfirieron de nuevo al departamento legal hace mucho tiempo. Agente Natasha, siento que algo anda mal con tu estado hoy, ¿qué? ¿Aún estás pensando en haber sido derrotado por una chica con orejas de gato? Punto 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 ignorando a Natasha que estaba deprimida, Nick Fury pensó profundamente y dijo. No hay manera de que no haya recibido ningún aviso. La solución al problema, ¿son esas tecnologías de Osborne? No, Connors no tiene esta habilidad, dijo Natasha sin dudarlo. ¿Quién será? Hay otra persona, pero, es un poco increíble, dijo Natasha después de pensar un rato. ¿Quién? Peter Parker. Nick Fury cerró los ojos, es él, tráelo a verme, temprano esta mañana. Gwen llevó a Peter al techo del edificio. Anoche, aunque el hombre rinoceronte escapó, otro Kraven fue capturado y George quedó bastante satisfecho. Sintió que debería haber más cosas que pudieran sacarle a Kraven. Y después de finalmente lidiar con Kraven, Gwen se sintió aliviada y de repente recordó aturdida. Oye, parecía haberle confesado a Peter. Entonces, temprano en la mañana, fue a la puerta vestida con un traje de araña. Oye, Gwen, no creo que esto sea bueno, aconsejó Peter mientras estaba parado en el borde de la azotea. No, Peter, créeme, aunque será un poco emocionante al principio, definitivamente te enamorarás de él después de que te acostumbres, aseguró Gwen en su pecho, esforzándose por compartirlo con Peter. Así es, lo que vamos a hacer ahora es un programa clásico que tres generaciones de Spider-Man no pueden evitar. Gwen llevará a Peter sobre una doble telaraña. Es raro que finalmente se revele su identidad, algo que Gwen ha querido hacer durante mucho tiempo. Simplemente te amo, Gwen, dijo Peter. Oye, no interrumpas, lo sé, yo también te amo, abrázame, abrázame fuerte. Peter realmente tenía dolor de cabeza en ese momento. Entendió que Gwen quería llevarlo a pasar el rato con ella. Por un lado, quería que él entendiera mejor todo sobre ser una mujer araña. Solo la persona más cercana, Gwen, tendría esos pensamientos. Pero al mismo tiempo, Gwen también tenía malas intenciones. Quería ver la mirada atónica de Peter mientras balanceaba el hilo. ¿Quién le dijo a Peter que observara sus chistes durante tanto tiempo? Esto es realmente vergonzoso para Peter. Cuando obtuvo por primera vez el Superman Talent Pack sensorial, la velocidad ya ha alcanzado la velocidad hipersónica, y mucho menos ahora. Entonces, al final, no importa cuánto lo intentó Gwen, todavía no podía ver lo que quería ver. Peter estuvo tan tranquilo como si fuera Spider-Man durante todo el proceso, e incluso vio a Gwen de vez en cuando sobre cómo realizar movimientos más estándar. Punto 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 los dos aterrizaron en el puente de Brooklyn y Gwen se sintió un poco decepcionada. Peter la miró y no pudo evitar reírse, lo siento, tal vez no le tengo tanto miedo a las alturas. Creo que incluso puedes convertirte en piloto de combate, Peter. Gwen puso los ojos en blanco y luego la enterró. Cara en los brazos de Peter con su revés. Dentro, y dijo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres decir? Por supuesto que soy yo. La famosa mujer araña es en realidad su encantadora novia. Señor Parker, ¿qué crees? Impresionante. Señorita Gwen. Yo también lo creo. Es genial que pueda tenerte, Peter, pero, Gwen levantó la cabeza y miró a Peter, ¿estás seguro? Algo de expectativa y esperanza en sus ojos. Después de dudar, Peter simplemente acarició el cabello junto a su oreja y dijo. Está bien, Gwen, puedes decirme lo que te preocupa. Gwen dudó por un momento y luego dijo. Ya te lo he dado. Ha traído varios peligros, Peter. Esa vez con Electro y Kraven, puede que haya verdes u otros tipos malos en el futuro, y también te harán daño por mi culpa. Ella bajó la cabeza. Ojos, soy una novia tan incompetente y una heroína. Siempre traigo desastres a los familiares que me rodean. No sé, no sé cuántas veces más puedo esperar. Capítulo 71 Equilibrio. Estoy tan seguro, Gwen. Peter sacudió la cabeza y dijo. Eres un gran héroe, de eso no hay duda. También eres una gran novia, lo puedo confirmar. Yo mismo. Gwen estaba un poco confundida ahora. A diferencia de cuando se convirtió por primera vez en Spider-Woman, era torpe e incluso incapaz de adaptarse. Ahora, es obvio que poco a poco se ha adaptado y destacado como Spider-Woman y, al mismo tiempo, su vida no se ha quedado atrás demasiado. Aunque es imposible estar relajada, poco a poco ha ido logrando el equilibrio. Sin embargo, nuevos problemas se sucedieron uno tras otro. Spider-Woman tiene enemigos, y cada uno de estos enemigos es más fuerte que el anterior. Mientras un poco de cada uno de sus poderes afecte a su familia, el desastre será devastador. Después de equilibrar su vida, necesita lidiar con el impacto y las contradicciones causadas por el cambio entre dos identidades en su entorno. Esto dejó a Gwen sin saber qué hacer y, al menos en este momento, no tenía una solución fácil. Quizás este también sea un problema que nunca podrá resolver en su vida. Lo que ella necesitaba en ese momento no era nada más que la afirmación y el apoyo continuos de Peter. Desde el principio, Peter fue su motivación para convertirse en héroe. Incluso cuando el tiempo pasó lentamente y ella fortaleció gradualmente su creencia en ayudar a los demás y continuar, Peter seguía siendo indispensable. Gwen siente que la identidad de Spider-Woman solo está completa cuando está con Peter. Peter le respondió bien, y Gwen sonrió pero se sonrojó un poco, ¿qué quieres decir con confirmación personal? Peter la miró, ¿la vista del puente de Brooklyn es realmente hermosa, no? Bueno. Los dos tuvieron un intercambio profundo en lo alto del puente de Brooklyn. Esta fue también la primera comunicación entre Gwen y Peter después de que ella reveló su identidad, confirmando los sentimientos del otro. Sí, la relación entre los dos es lo suficientemente profunda, pero no importa qué tipo de relación, es necesario gestionarla y mantenerla. Este tipo de comprensión tácita es la más adecuada para la comunicación espiritual y física que toca el alma y es un poco interesante. En esencia, se puede decir que Gwen le preguntó a Peter ¿me amas? Y Peter respondió, sí, te amo. Pero la jugabilidad es mucho más avanzada. Como superhéroe, Gwen no solo tiene seda de araña, pero también puede llevar a la gente directamente al magnífico y magnífico puente. Después de recargar energías, estaba de buen humor y llevó a Peter a casa felizmente, pero pronto un grupo de invitados no invitados la interrumpió. De camino a la casa de Lynn, fueron detenidos por un grupo de hombres robustos vestidos con trajes negros. ¿Quién eres? Preguntó Gwen inconscientemente mientras protegía a Peter detrás de ella. Hola, mi nombre es Coulson, soy un agente de Omeland Estrategi, y el Coulson salió de la multitud. Gwen nunca había oído hablar de Shiel, solo sabía sobre el FBI. Pensó que los dos podrían ser la misma cosa. Dijo, no te conozco. ¿Qué te pasa? Coulson no pudo evitar sonreír. Sonrió y le hizo un gesto directamente a Peter detrás de él. Señor Parker, lo siento, está involucrado en una prueba de ingeniería estratégica y necesita venir con nosotros. ¿Qué prueba de ingeniería estratégica? Le preguntó Peter. Nunca hemos oído hablar de Shiel. ¿Cómo pruebas tu identidad? Lo siento, te explicaremos esto más tarde. Ahora tienes que venir con nosotros. Entonces, ¿estás aquí deteniéndome ilegalmente? Preguntó Peter. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Shiel es tan dominante. En Thor 1, para investigar el martillo de Thor, podían empacar y llevarse directamente a la fuerza toda la información que Hane había estudiado durante muchos años, sin siquiera dejar una copia de seguridad, y todos solo podían atreverse a estar enojado pero no hablar. No toman en serio a la gente común y corriente. Esta vez, planearon hacer lo mismo. Coulson indicó directamente a los hombres de negro que actuaran y se prepararan para llevarse a Peter por la fuerza. Los grandes hombres de negro los rodearon y, naturalmente, a Gwen le resultó imposible capturarlos sin restricciones. Originalmente pensó que este otro juego vendría a buscarla, pero la angustia en su corazón se extendió a Peter nuevamente. Inesperadamente, me ignoraron y fueron directamente hacia Peter. Sin embargo, de esta manera, sería aún menos probable que Gwen permitiera que este grupo de personas inexplicables se llevara a Peter. En ese momento, Coulson dijo, Señorita Gwen está aquí, esperamos que no afecte nuestra misión. Esto no es bueno para usted ni para su padre, reveló directamente la identidad de Gwen, amenazada por cierto. La conciencia anti-reconocimiento inicial de Gwen era demasiado débil, lo que dejó demasiadas lagunas y Shilt pudo investigar fácilmente su identidad. Esto hizo que Gwen se sintiera un poco limitada por un momento, no tenía experiencia en tratar con un departamento tan poderoso e incluso estuvo en desventaja por un tiempo. En ese momento, una sexy figura roja y dorada cayó del cielo, y Tony corrió al lugar con su armadura de acero. Levantó directamente la mano, revelando el micromisil en la armadura de su brazo y ordenó, Coulson, detente. El efecto fue inmediato. Como multimillonaria, la influencia de Gwen no era comparable a la de Coulson. Puede hacer que sus hombres se detengan. No tenía dudas de que Tony realmente lo haría y que después sería indoloro. Señor Stark, ¿por qué está aquí? ¿Quiere llevarse a mi gente a la fuerza y luego preguntarme por qué vine aquí? Bueno, esta es la orden del director, dígaselo a Fully, nuevo elemento primero... Después de las operaciones simples y toscas de Tony, todos en Shilt solo pudieron salir obedientemente. Tony miró a Peter y Gwen, ¿hablemos en otro lugar? Los tres encontraron un lugar para quedarse en el aire. Gracias, señor Stark. Si no fuera por usted, no sé qué haría. Gwen abrazó a Peter y se dejó caer, agradeciéndole mucho. No es nada. Debería ser más duro al tratar con este tipo de persona. Tony dijo con gran interés, ustedes dos, sí, Peter y yo confesamos. No es de extrañar que haya dicho que este niño estaba deambulando por Nueva York. York hoy. Se quedó en el puente de Brooklyn durante tanto tiempo. Gwen se sintió un poco avergonzada y un poco sorprendida al mismo tiempo, señor Stark, como supo, sí, le di a este niño una cierta posición. Tony admitió descaradamente, e inmediatamente dijo seriamente, Escucha, Spider-Woman. Peter Parker acaba de ayudarme a completar el nuevo reactor Ark. Sí, es el que está en mi pecho, así que Sheldr vino a visitarme. Ahora, él es incluso más importante que tú a los ojos de algunas personas. Tienes que protegerlo, Gwen no esperaba que las cosas de repente resultaran así. Miró a Peter sin comprender, como diciendo, Oye, ¿qué hiciste mientras yo estaba ocupado lidiando con Kraven? Peter le devolvió una expresión inocente. Gwen puso los ojos en blanco y solo pudo responder, Lo haré, señor Stark. Peter es más importante que mi vida. Bueno, ese no es el caso. Aún tienes que protegerte, mujer araña, Tony dijo rápidamente. Después de todo, hay un super hombre negro que no sabe cuál es la relación. Se aclaró la garganta y dijo, En esta vida, ha habido varias personas que me han salvado la vida. Aparte de Ethan en la cueva, uno es Black Superman y el otro es Peter. No puedo controlar a Black Superman, pero Peter, miró a Peter y dijo, Tendré esto en cuenta, chico. Tony continuó charlando unas pocas palabras y luego se fue volando rápidamente, dejando a Gwen y Peter solos. Ahora eres un gran problema, Peter, exclamó Gwen. En poco tiempo, tanto Shiel como Stark llegaron a la puerta. ¿Qué pasa? Preguntó Peter. No, no es nada, Gwen lo abrazó, ya estamos a mano. Ahora, algo ha vuelto al equilibrio. Capítulo 72 El pueblo elegido 1. Auge. 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 El puño vendado golpeó incansablemente el saco de arena. Capitán América, Steve Rogers solo puede consumir su abundante energía mucho más allá de la gente común y paralizarse a alta manera. Había pasado algún tiempo desde que despertó del hielo y llegó al mundo 70 años después, todo por lo que había luchado y todo lo que conocía había desaparecido. Aquí no hay amigos, solo innumerables cosas avanzadas pero extremadamente extrañas. El mundo dentro de 70 años será muy bueno, pero no le pertenece. Nadie puede entenderlo, amigos, amantes, familiares y ese baile. Lo perdió todo, dejando solo un cascarón vacío. El vacío en su corazón no torturaba todo el tiempo, era solo un veterano abandonado por los tiempos y el mundo. Auge. El saco de arena finalmente no pudo sostenerlo más y lo apartó de un pudretazo, rompiendo el relleno de carne y esparciendo el relleno por todo el suelo. Steve simplemente exhaló y lo reemplazó con otro. ¿Insomnio? Llegó una voz desde un lado. Steve echó un vistazo y respondió. He dormido durante 70 años, señor, he dormido lo suficiente. Tal vez debería salir, celebrar y ver el colorido mundo. Nick Fury se acercó y dijo. ¿Qué celebrar? ¿Celebrar cobrar vida? Steve preferiría no hacerlo. ¿Ha venido con una misión? Señor, dijo. Sí, tal vez puedas salir y relajarte. Fury le entregó un documento. Steve tomó el archivo, lo desdobló y vio tres palabras grandes en la primera página. Black Superman. Steve miró hacia abajo y dijo. ¿Superman? En mi época, él era solo un personaje de cómic. Hasta hace poco, siempre lo fue. ¿Un poco de Batman? Para ser honesto, me gusta un poco este tipo. Era raro ver una publicación de cómic de su época, y se sintió un poco mejor, eh, tal vez también sea una buena opción para atraparlo. Actualizado sobre los cómics de las últimas décadas. Tenga cuidado, Capitán, este tipo es muy peligroso, recordó Fury. ¿Quieres que me ocupe de él? Lo siento, solo soy un soldado. No, tu misión es más tarde. Steve frunció el ceño y luego continuó mirando hacia abajo. ¿Y Ron Man, donde Stark el hijo de Howard? Bueno, el mundo está cambiando muy rápido. ¿Kingpin entonces, este es mi objetivo? Sí, nuestra gente descubrió que Kingpin estamos investigando y vendiendo armaduras biológicas en todas partes. Y al mismo tiempo reclutar seres sobre humanos, lo que involucra el alcance de la autoridad de Shiel, dijo Fury. De hecho, si fuera posible, no querría dejar ir a Steve tan pronto. Darle al veterano más tiempo para adaptarse podría ser una mejor opción. Sin embargo, últimamente se ha sentido muy infeliz. Tony no sabía por qué investigó nuevos elementos con anticipación, lo que hizo que su plan fracasara. Hulk, Bruce Banner, se escondió en Stark en secreto, y Peter Parker no logró traerlo de regreso al final, y como resultado su relación con Stark se deterioró. Connors, es mejor que Connors no diga nada. En resumen, nada va bien y detrás de todo parece verse una persona. Superhombre negro. Sigue siendo un Superman negro. Pero hasta ahora, no ha podido encontrar ninguna pista sobre la identidad de Black Superman, lo que deprime mucho a Fury. Afortunadamente, el financiador también lo apoyó mucho en este asunto y pudo recibir muchos sobornos para construir una casa segura, lo cual fue una rara noticia reconfortante. Steve exhaló, está bien, iré a echar un vistazo, por cierto, dijo Nick Fury, también te encontraré un ayudante que deberías conocer, Nueva York, Ace Cocina. Dos figuras fuertes, una negra y otra blanca, caminaban en la noche. Era el buen y Felicia la gata negra. ¿Dónde está la ubicación? Preguntó Felicia. Está a solo dos cuadras de distancia. Según la información de mi papá, debería ser un bastión de Kingpin. Parece que esta noche habrá una reunión importante relacionada con los superhumanos, dijo Gwen. Después de esa noche, Felicia también supo la identidad de Gwen, lo cual fue inesperado pero también razonable. Ahora, a excepción de cierto sexto hijo, no hay más usuarios de chalecos ni comedores de melones en el pequeño grupo, y Gwen y Felicia se han convertido en mejores amigas cercanas. El padre del director, ¿eh? Bromeó Felicia. Felicia. Está bien, está bien, ¿estamos solo nosotros dos esta noche? El señor Stark acaba de regresar de vacaciones con la señorita Peter y dijo que vendría más tarde. Oh, entonces, ¿qué has estado? ¿Qué estás haciendo con Peter recientemente? ¿Cómo te va? La mente de Felicia saltó rápidamente. Es muy bueno. El señor Stark lo valora mucho y le permite participar en el último proyecto de energía limpia de Stark Industries y en el proyecto de preparación para la exposición mundial, que se lanzará mañana. Recientemente, incluso estaba considerando trabajar con mi papá. Acerca de mudarme a Luther y Astside. Gwen dijo, sintiéndose un poco orgullosa, ¿qué hay de ti? ¿Qué tal el entrenamiento especial de Black Superman? Cuando mencionó esto, Felicia se sintió mal. Durante este tiempo, Gwen también encontró la oportunidad de recomendar a Felicia a Black Superman, y esto también fue la fuente del dolor de Felicia. Black Superman, simplemente no es un ser humano. Dijo en voz alta. Gwen expresó su profundo acuerdo con el cruel y doloroso contenido del entrenamiento de Superman. Así adquirió su sentido arácnido, pero no quiso experimentarlo por segunda vez. Sin embargo, es precisamente por esto que la calidad profesional de Felicia ha mejorado rápidamente durante este periodo, y su fuerza, habilidades y experiencia no están al mismo nivel que antes. Entonces, ¿está justo enfrente? Los dos llegaron a un lugar al otro lado de la calle de su destino y se prepararon para colarse. Según el plan, primero deberían descubrir en secreto la información sobre los criminales sobrehumanos en esta reunión y luego formular un plan de batalla basado en esto. Sin embargo, no esperaban que este plan fracasara desde el principio. Gwen y Felicia acababan de noquear a un grupo de gánsteres que custodiaban la puerta trasera y estaban a punto de colarse cuando se toparon con un tipo con ropa extraña, vestido como el Capitán América y con un escudo en la mano. Fue Steve quien vino a descubrir lo sucedido a petición de Fury. Pero Gwen y Felicia no lo saben. El Capitán América es una figura que ha existido durante 70 años, no hay forma de que hubieran pensado que la otra parte era el verdadero maestro. Y, para Gwen, disfraz igual fenómeno igual sobrehumano. Los otros superhumanos que aparecen aquí probablemente sean los hombres de Kingpin. Gwen. Entonces, es evidente lo que sucede. Casi al mismo tiempo, ambos bandos se atacaron mutuamente. Steve domina varias técnicas de lucha y, con el escudo de vibranio en la mano, una serie de golpes combinados causaron una ligera pérdida a las desprevenidas Gwen y Felicia. Después de reaccionar, Gwen ya no se contuvo. El estallido de poder que era completamente desproporcionado con su tamaño hizo que Steve retrocediera continuamente. Además, estaba Felicia en el flanco que lo estaba acosando con sus afiladas garras. Steve falló por un momento y Gwen usó seda de araña para arrebatárselo. El escudo. ¿Quién eres? ¿Eres fan del Capitán América? Bueno, parece que hay algo en este escudo, está muy bien hecho. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 73 El Pueblo Elegido, 2 Gwen jugueteó con el escudo en su mano sorprendida y dijo, Esto es como si fuera real. Debe ser un fanático del Capitán América. Solo piénselo, si alguien sale vestido exactamente como ella, probablemente sea ella. Fanático ávido. Esto es cierto. Steve miró a Gwen con dolor de cabeza mientras jugueteaba con su escudo. Quizás era muy viejo y falló la primera vez que regresó. Son todos los jóvenes de hoy tan destacados, y tan individuales. El que tenía ropa negra y cabello blanco, una capucha con orejas de gato en la cabeza y una cola peluda detrás de él estaba bien. Aunque tenía un fuerte impacto visual, agilidad y garras peligrosas en sus manos, podía manejarlo con bastante facilidad. Principalmente porque el hombre de la capucha blanca fue tomado por sorpresa por el repentino estallido de poder poderoso. Maldita sea, con esta fuerza, ¿por qué no se convirtió en un hombre musculoso? Quizás sea un poco anticuado. Aunque su técnica todavía tiene algunos defectos, responde muy bien y es un buen prospecto. También había algo similar a la seda de araña, que fue inesperado y bien jugado, solo con la cooperación de cada uno perdió el control por un momento. Soy el Capitán América, dijo Steve. Un, Gwen y Felicia se miraron, entendemos que admiras mucho al Capitán, pero por favor no te involucres mucho, no es bueno para tu salud. Punto 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 Steve estaba un poco indefenso palabra. Bueno, despertarse después de dormir 70 años solo ocurre en los cuentos, y es realmente difícil de creer. Parece que estoy un poco confundido, ¿verdad? Steve suspiró y gritó al cielo, Sam. Gwen de repente se puso alerta y su sentido de araña también sintió la fuente del peligro, que estaba arriba. Rápidamente lo esquivó, pero la figura del oponente era tan grande que cubrió directamente el cielo nocturno y cayó pesadamente, no pudo esquivar fuera del rango de ataque. Porque, afortunadamente, el objetivo del oponente era solo un escudo. Sam, o Falcón, tomó el escudo y se lo devolvió a Steve. Pensé que podría manejarlo, Capitán, bromeó. Estoy un poco desactualizado. Los jóvenes de hoy en día son muy buenos. Steve se puso el escudo en la mano y respondió. Y Gwen finalmente vio que la persona se acercaba claramente. Buitre. ¿No estás muerto? Dijo sorprendida. Aunque la apariencia ha cambiado mucho, ya no es verde y el equipo parece haber sido mejorado, pero Gwen no lo admite. Esta es la armadura de batalla biológica original del buitre. No, no soy un buitre, soy un halcón. Sam se paró entre Steve y Gwen y dijo. Está bien, creo, que tenemos algunos malentendidos, en este momento, por otro lado. Kingpin, el rey clandestino de Nueva York, en realidad tiene una identidad extremadamente limpia en la superficie. El filántropo Wilson Fisk. Su oficina está ubicada en el último piso de un rascacielos en una zona lujosa de Nueva York, es espaciosa y luminosa. Los enormes ventanales del suelo o al techo dan a toda la ciudad de Nueva York, como un emperador. Sin embargo, en ese momento, Jim no solo no se sentía cómodo, sino que también estaba bajo una gran presión, con solemnidad escrita en todo su rostro. Estaba movilizando su enorme imperio clandestino como de costumbre. También había algo muy importante esta noche. Sus metahumanos se reunirán para discutir el crimen del primer equipo. Se ha dado cuenta de que a medida que los superhéroes se vuelven cada vez más conectados entre sí, se vuelve un poco peligroso para los supercriminales luchar solos. Deben formar un equipo, un superequipo criminal. Este es definitivamente un plan muy prometedor. Ya sabes, esos superhéroes todavía luchan solos. Este será un golpe de reducción de dimensionalidad. Además, al permitir que estos criminales sobrehumanos conquisten ciudades y territorios para él, puede usar su dinero y poder para solucionar sus problemas. Incluso si va a la cárcel, Kingpin seguramente lo sacará. Y él, escondido detrás de escena, puede protegerse en la mayor medida posible. Su mano derecha, el abogado Murdoch, también ha ido esta noche para hacerse cargo de la situación general por él. Al principio todo salió bien. Después de haber sido reprimido por Black Superman durante tanto tiempo, Kingpin finalmente encontró nuevas formas de ganar dinero y aumentar su poder. Sin embargo, no esperaba que en este último momento todo se hiciera ánicos. En ese momento, Black Superman estaba parado frente a él. No es del todo correcto decir que estaba de pie, porque Black Superman no aterrizó, parecía estar suspendido en el aire. Kingpin, mucho tiempo sin verte, dijo Black Superman. Black Superman, Kingpin bajó la voz y susurró. Efectivamente, me viste esa noche. Ya que has leído tantos cómics de Superman, debes saber que Superman tiene supervisión. Kingpin nunca pensó que algún día Black Superman le revelaría en la cara su loca búsqueda de Superman. Incluso él no pudo evitar sentir una oleada de vergüenza en su corazón. Su grueso puño se apretó y se aflojó, pero al final no pudo aflojarlo. Sé que tarde o temprano llegará ese día. Kingpin miró a Peter, la realidad no es un cómic, no hay triptónita. Bajo la cobertura del Superman negro. Vamos, nadie tiene la capacidad de resistir, es solo una cuestión de más rápido o más lento. Oh, ¿entonces todavía haces tantos pequeños trucos? De lo contrario, Kingpin se puso de pie. Miró a Peter y le preguntó, déjame. ¿Me rendiré y moriré en tus manos? De hecho, ahora tiene sentimientos muy complicados hacia Black Superman. He estudiado demasiados Superman negros. Desde el principio, se devanó los sesos para pensar en cómo resistir y matar al Superman negro, hasta descubrir poco a poco que era impotente y, al final, se obsesionó con el poder del Superman negro. Su mentalidad ha cambiado inconscientemente, y recientemente incluso se ha quejado porque cada vez hay menos noticias sobre Black Superman. En algunos campos, algunas personas llaman a este cambio una caída. Kingpin creía firmemente que era una de las personas que mejor conocía a Black Superman en el mundo. Cuando Black Superman apareció aquí, se sintió un poco decepcionado. Comprendió que ninguna fuerza podría resistirle, estaba muerto, incluso un poco agraviado. En ese momento, de repente escuchó a Black Superman decir, No, de hecho, al contrario, estoy aquí para darte una salida. Kingpin quedó atónito y sus ojos brillaron con luz. Por otro lado, Capitán, debería ver las noticias con más frecuencia. La mujer araña ahora es muy famosa en Nueva York. Ha salvado la ciudad varias veces. Lo siento, todavía me siento un poco incómoda. En la explicación de Sam, tanto Gwen como Steve finalmente entendieron que ambas partes estaban aquí para derrotar a Kingpin. Son solo compañeros de equipo. Entonces, ¿realmente eres el Capitán América? Dijo Gwen sorprendida. Sí, es verdad. Esto es increíble, las orejas de Felicias movieron y preguntó. Entonces, ¿tienes 90 años ahora? No, acabo de dormir durante 70 años, respondió Steve con amargura. Oh, esto debe ser desesperado, Capitán, dijo Gwen. Esto dejó a Steve atónito por un momento. Era la primera vez que alguien decía esto después de que se despertó. Todos los agentes de Sjeld que conoció lo felicitaron por su supervivencia o le dijeron lo maravilloso que sería el mundo dentro de 70 años. Pero nunca pensaron en cómo se sentía realmente, que no quería nada de esto. Y Gwen fue la primera. Esto lo conmovió un poco y sonrió de mala gana. Al menos todavía estoy vivo. Lo siento, parece que dije algo equivocado. No, hasta cierto punto, debería agradecerte. Entonces. Gwen miró a Sam, si no recuerdo mal, el equipo que estás usando. Sam extendió las manos, lo siento, no lo sé claramente. Este es el equipo que me proporcionó Sjeld. Dios otra vez escudo, Gwen frunció el ceño. Era difícil para ella tener buenos sentimientos hacia esta organización que quería llevarse a Petel tan pronto como se conocieron. Estaba a punto de preguntar algo cuando de repente su sentido de araña la golpeó. De repente, una onda de choque golpeó a todos. Capítulo 74 El pueblo elegido 3 Ante la repentina onda de choque, varias personas eligieron diferentes formas de afrontarla. El halcón voló directamente hacia el cielo, Gwen y Felicia lo esquivaron y solo Steve resistió con su escudo. Fuimos descubiertos, fue la onda de choque la que rescató al rinoceronte. No, es más que eso, al mismo tiempo, Murdock salió de la fortaleza sosteniendo un palo guía, parece que hay algunos gente no invitada esta noche. Ven. Detrás de él estaban el hombre rinoceronte que se había puesto su armadura nuevamente, el horror que acababa de lanzar el ataque, y el hombre de arena y el hombre púrpura. Son Spider Woman y Black Cat. Dijo rinoceros emocionado, no había olvidado quién lo envió a prisión antes. Oh, son viejos rivales. ¿Dónde están los otros dos? Uno tiene alas y puede volar, y el otro, es un fan del Capitán América. Steve, estoy cansado. Solo ser fan, ya no quiero más, explicó. ¿Son todos hombres de King King? Levantó su escudo, ahora están bajo arresto. Pero, parece que ustedes dos son enemigos más que amigos. Murdock frunció el ceño, pero no esperaba que lo fuera. Provocado esta noche. Vienen tantos enemigos. Sin embargo, sucedió que su equipo de criminales sobrehumanos acababa de establecerse, y también necesitaban probar su calidad, dio unos pasos hacia atrás y le dio espacio al cuarteto, llévatelos y déjame ver tu fuerza. Gwen no esperaba atraer a tanta gente a la vez. Al mirar esta postura, parecía que no eran gente común, y de repente se puso sería. Capitán, creo que necesitamos cooperar, dijo. No tengo ninguna objeción. Entonces ahora son cuatro contra cuatro. El rinoceronte no pudo aguantar más. Después de que Murdock estuvo de acuerdo, fue directamente hacia Gwen, la mujer araña. Cargó salvajemente. Gwen no llevaba el traje de Vibranium en ese momento. No sabía qué estaba haciendo con el traje en casa de Peter, y no lo necesitaba entre semana, no quería volver por un tiempo porque estar demasiado cómoda afectaría el entrenamiento de sus habilidades. Así que no pudo lidiar con el hombre rinoceronte tan fácilmente como lo hizo la última vez, simplemente adoptó un método más anticuado y usó seda de araña para detenerlo. Pero la armadura del rinoceronte parecía haber sido mejorada y rompió directamente el bloqueo de la seda de araña. Gwen no tuvo más remedio que pelear con él como en una corrida de toros. Y Horror también envió una onda de choque nuevamente, golpeando a Steve. Acababa de ver al hombre tomar su ataque con fuerza, Felicia miró a las dos personas restantes, un, morado. Ese es difícil de tratar a primera vista. Y el otro tiene una constitución normal, sin armadura y sin un color de piel extraño, parece fácil de intimidar, y ese es él. Felicia corrió hacia adelante con una garra. Luego, miró confundida la arena extra en su mano, luego miró hacia arriba y descubrió que el hombre se había convertido en arena por alguna razón desconocida. Y el tamaño sigue creciendo. Felicia tragó y dijo, uh, lo siento, no fue mi intención hacerlo. Se dio la vuelta y se escapó, y detrás de ella, el hombre de arena, que se había convertido en un gigante de dunas de dos metros, la golpeó y la persiguió. Está bien, ahora somos los únicos, el halcón voló en el aire, mirando al hombre morado, ¿qué habilidades tienes? ¿Fuerza, velocidad o volar sobre paredes y muros? Ninguna de estas. Steve negó con la cabeza. Con una leve sonrisa en su rostro, convocaron a un grupo de niños armados con armas de fuego. FXXK. Falcón se recuperó y maldijo, luego lo esquivó rápidamente. Este tipo es un poco inesperadamente difícil de tratar, así, el campo de repente se convirtió en un desastre, Gwen caminó con el hombre rino y chocaron entre sí, Horror y Cap jugaron un juego de tu disparas y yo bloqueo, C y Litia. Estaba maullando y siendo perseguido por Sandman. El halcón y el hombre púrpura protagonizaron un enfrentamiento de alta intensidad sobre si se trataba de la pérdida de la moralidad o la distorsión de la naturaleza humana. Pendejo. ¿De verdad dejaste que estos niños bloquearan los ataques por ti? Sí, si me atacas, solo los matarás. ¿Es esto todo lo que tienes? Puedo pasar todo el día contigo. Mujer araña. Ah. Miau, 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 ayúdame. Me equivoqué, alguien puede venir a competir conmigo. Bueno, aunque es un lío, al menos funciona. Murdoch pensó para sí mismo mientras miraba la caótica batalla. Luego, Gwen tomó al hombre rinoceronte y derribó al hombre de arena. El hombre púrpura controló a los niños para que accidentalmente golpearan a Shokwabe con disparos aleatorios. El Capitán América aprovechó la oportunidad para lanzar el escudo y noquearlos. Gwen y Falcón intercambiaron después de mirar. El oponente, envolvió directamente a los niños con seda de araña, dejando al hombre púrpura sin soldados para usar. Felicia continuó siendo perseguida por el hombre rinoceronte y fue derribada con éxito por el halcón desde el aire. En un abrir y cerrar de ojos, el malvado cuarteto fue derrotado uno por uno por la más experimentada Gwen. Murdoch. No pudo evitar apretar los dientes y no tuvo más remedio que terminar con esto él mismo. Primero, atacó a Gwen. Al principio, Gwen vio que el oponente estaba ciego, por lo que no se lo tomó en serio. Sin embargo, tan pronto como Murdoch se acercó, ella se arrepintió. Murdoch no subestimó a Gwen, usó toda su fuerza tan pronto como apareció y usó varias excelentes habilidades de lucha para reprimir a Gwen por un tiempo. El hombre púrpura también aprovechó esta oportunidad para recuperar el ritmo y pidió directamente a los niños que estaban atrapados e incapaces de moverse que se apuntaran con sus armas. Si se atreven a moverse de nuevo, morirán. Punto punto punto. En cuanto a Steve varios la gente arrojó sus armas de rata y dejó de atacar por un momento. Los cuatro malvados también aprovecharon esta oportunidad para dar un suspiro de alivio. El hombre de arena incluso usó esto para crecer hasta una altura de cuatro pisos de una vez y lo golpeó con fuerza, haciendo que todos se dispersaran rápidamente. Horror ya había estado acumulando poder durante mucho tiempo y aprovechó la oportunidad para disparar al halcón con un camión completamente cargado, provocando que cayera. El hombre rinoceronte cargó hacia adelante de nuevo, enviando a Steve a volar con su escudo en guardia. Murdoch confió en sus cuatro sentidos agudos para contener a Gwen, impidiéndole usar sus manos y pies. El superhéroe volvió a estar instantáneamente en desventaja. Lo que es aún más mortal es que el cuerpo morado puede emitir hormonas químicas llamadas feromonas. Cuando el objetivo absorbe estas hormonas, dentro de una cierta distancia, la persona morada puede hipnotizar y controlar a la otra parte a través de palabras. Por supuesto, la intensidad del control también está relacionada con la voluntad del objetivo. En los cómics, usó esto para controlar a una heroína durante varios años, dejándola con un trauma de por vida. Antes se utilizaba el mismo método para controlar a esos niños. Ahora, aprovechó esta oportunidad para controlar con fuerza a Falcón, quien acababa de ser derivado y estaba aturdido. ¡Maldita sea! ¿Qué me hiciste? Falcón volvió en sí y gritó, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo ya está controlado por el hombre púrpura. ¡Ataquen a los fanáticos del Capitán América! Falcón solo pudo darse la vuelta y se vio obligado a luchar contra Steve. Del otro lado, los tres hombres libres Rhinoman, Shokwabe y Sandman se unieron para cazar a Felicia. ¡Miau, miau, miau! ¡Ha sido demasiado lejos! Gritó, usando la agilidad de su cuerpo al extremo. Persecución constante de las tres personas. Capítulo 75 El pueblo elegido Sin mencionar a Felicia, quien estaba siendo perseguida y saltaba arriba y abajo. Del lado de Steve, ante el ataque despiadado y feroz de Falcón, quien acababa de ser su compañero de equipo, solo pudo optar por defenderse y luego cambiar a Falcón para ser aún más feroz ataque. El hombre morado del costado también aprovechó la oportunidad y trabajó duro para liberarle sus hormonas a Steve. Finalmente, después de sentir que la concentración era más o menos la misma, Purpleman detuvo el ataque de Falcón y luego realizó un control hipnótico sobre Steve. Muy bien, ahora estás bajo me control, baja el escudo. Punto 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 baja el escudo. Punto 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 bájalo. Ciren miró a Steve con incredulidad. Se vio que aunque el cuerpo de Steve estaba un poco rígido y todavía temblaba en este momento, tratando con todas sus fuerzas de resistir al hombre púrpura, aún conservaba su propia voluntad y no fue hipnotizado por el hombre púrpura. Diablos, era la primera vez que Ciren se encontraba con esta situación, obviamente había llenado a Steve por completo. 120% lleno. Pero Steve todavía resistió tenazmente y no le permitió tener éxito. El efecto hipnótico del hombre púrpura se ve intrínsecamente afectado por la voluntad del objetivo y, coincidentemente, Steve es una de las personas con la voluntad más fuerte del planeta. Esto hizo que Purpleman se sintiera derrotado, imposible, esto es absolutamente imposible. Simplemente concentró toda su atención y golpeó al Raider Steve, jurando hipnotizar a Steve en su títere. Debido a esto, Falcón de repente descubrió que el control sobre sí mismo se volvió más ligero. Purpleman gasta la mayor parte de su energía en Steve, lo que hace que su control sobre él se debilite. Falcón aprovechó la oportunidad y atacó a Ciren por detrás, ah. Ciren estaba conmocionado y enojado después de ser apuñalado por la espalda, y perdió el control de los dos hombres fuertes. Steve y Falcón escaparon, pero no tuvieron tiempo de demorarse, del otro lado, Felicia, quien estaba rodeada por tres personas, estaba llegando a su límite y estaba rodeada de peligro. Se puede decir que ella hizo la mayor contribución a esta batalla esta noche, controlando a tres personas de una sola vez. Uuuu, ven y sálvame. Los dos rápidamente se unieron al grupo de batalla, quitándole algo de presión a Felicia, pero todavía estaban en desventaja. La razón principal es que el Dinamax Sandman es demasiado escandaloso. Murdoch le preparó varios carros de arena y grava de antemano. La potencia de fuego de Steve y otros simplemente no es suficiente para causarle un daño efectivo. Este es también el problema con este tipo de superpotencia elemental. Tanto es así que Frayder y Renoman también causaron muchos problemas bajo la cobertura de Sandman. ¿Cómo lidiar con este grandudón? Si no tratamos con él, no podremos ganar. Gritó Falcón desde el aire. Agua. Está hecho de arena y piedra, y el agua puede destruir su cuerpo, dijo Steve. ¿Pero dónde está el agua? Preguntó Felicia. Punto 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 X3 Los tres se quedaron en silencio. Este es territorio ajeno, ¿de dónde viene el agua? En ese momento, un chico guapo finalmente cayó del cielo, fue Tony quien regresó con una nueva armadura. Parece que alguien aquí necesita ayuda. Desdobló su escudo corporal directamente hacia el hombre de arena, y una variedad de armas de misiles quedaron expuestas, apuntando al hombre de arena. Auge. 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 En un instante, la poderosa potencia de fuego ahora abrumó directamente al gigante de cuatro pisos. Steve Hadeo y miró los grandes fuegos artificiales que explotaban frente a él, está bien, cúbrelos con potencia de fuego directa. Sandman resultó gravemente dañado y no pudo continuar luchando. Con la incorporación de Tony, las pocas personas restantes eran simplemente tropas derrotadas. General. Especialmente Purkleman, intentó lanzar un ataque hormonal contra Tony, pero fue bloqueado por la armadura de acero, en vano. Cuando Murdoch vio que su alianza fue derrotada, supo que algo andaba mal. Siempre observaba la situación e inmediatamente quería darse la vuelta y huir. Inesperadamente, Gwen lo detuvo directamente y le dijo, ahora es mi turno de detenerte. Punto punto punto. Punto al final, los cinco miembros de los cuatro malvados fueron capturados y arrojados juntos. Una gran victoria, jaja. Chicos Tony frunció el ceño cuando vio a Steve, ¿por qué hay un fanático del Capitán América aquí? Siempre quise quejarme, su uniforme es como un Boy Scout. Punto punto punto. Cuando Steve vio al hijo de Howard, originalmente quiso saludarlo, pero su rostro se ensombreció cuando lo escuchó. Gwen se levantó rápidamente, uh, déjame presentarte, este es el señor Stark. Aunque tiene, mala boca, no es una mala persona. Oye, no estoy satisfecha ahora. He estado dime lo que tienes que decir, este es el Capitán América. Sí, el que conoces, el Capitán hace setenta años. Cayó en un sueño profundo por alguna razón hasta hace poco, y recién lo despertaron. Por si el de tú bueno, tu padre y yo solíamos ser buenos amigos, gracias a él, estoy aquí. Oh, ¿en serio? No lo he escuchado mencionarte mucho. La escena de repente se volvió más fría, Tom y Steve comenzaron a enfrentarse como si hubieran nacido para ser incapaces de lidiar entre sí, lo que le dio dolor de cabeza de Gwen porque quería pelear con él. Felicia tocó secretamente a Sam y le preguntó, ¿qué les pasó? Sam se encogió de hombros, quién sabe, su relación es muy complicada a primera vista, padre e hijo, amigos. Examinemos esto primero. Algunos criminales, fue todo. Gwen podría decir al final. De repente sintió que la idea de formar un equipo de héroes con personalidades extremadamente destacadas era una idea estúpida. ¿Cuál de ustedes viene primero? Después de un breve intercambio de humildad, varias personas se turnaron para interrogar a los cuatro malvados. Luego, descubrieron que estas cuatro personas eran sólo cuatro matones de alto nivel y no sabían mucho sobre el imperio criminal de Jinping. Por lo tanto, la presión llegó repentinamente a Murdock. Él es Murdock, conocido como Night Stalker, y es el segundo al mando de Kingpin, agregó Falcón suavemente la información proporcionada por Shjeld. Este momento hizo que la idea de Murdock de intentar salir del paso fracasara. Tenía el rostro un poco pálido, porque sabía que una vez atrapado, sin importar lo que dijera o no, el resultado no sería mucho mejor. Sin embargo, lo dijo rápidamente. Después de todo, aunque el final fue el mismo, el proceso fue muy diferente. Podía sentir que Spider-Woman podría ser la única que trataba bien a los cautivos, y que las otras personas realmente podrían torturarlo para sacarle concesiones. Y debido a su ceguera, sus otros cuatro sentidos han mejorado mucho, incluido el tacto, en otras palabras, tiene miedo al dolor. Rápidamente dio la noticia. Kingpin también tiene otra identidad, llamado Fisk, recuerdo, parecía ser un hombre de negocios. Tongue recordó, solo recuerdo que era un hombre calvo y gordo, pero su riqueza es bastante diferente al mío, así que no lo recuerdo mucho. Eso es solo la riqueza en la superficie. Murdock rara vez agregaba una palabra para su antiguo empleador. Ni siquiera está cerca de los subterráneos. Punto 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 bueno esperaba que esta noche transcurriera también. De hecho, captaría la verdadera identidad de Kingpin directamente. Además, con Murdock, no tenía que preocuparse por eso es genial. Los llevaremos de regreso a la estación de policía inmediatamente y la policía pronto podrá capturar a Kingpin. Pero tan pronto como terminó de hablar, encontró a Tongue mirándola con una expresión extraña. Expresión. ¿Qué pasa? Mujer araña, dado que ya conocemos su identidad y hemos capturado a la persona, ¿por qué no nos proponemos arrestarlo ahora? De esta manera podemos tomarlo desprevenido y estar más seguros. Gwen frunció el ceño, ¿no es esto bueno? No. ¿Será mejor que se lo dejemos a la policía? La policía tiene que manejar todo, ¿por qué los superhéroes lo necesitamos? Esta vez, incluso Steve, que era un poco en desacuerdo con Tony, en realidad estuvo de acuerdo. Desde el punto de vista, vámonos ahora. Nació en el ejército y no tuvo nada que ver con la policía. Además, Fury, a quien se le confió, tuvo que traer de vuelta a Kingpin. A Shield en lugar de entregárselo a la policía. Aunque ambos arrestan personas, su naturaleza es completamente diferente. De esta manera, algunas personas se ocuparon de las cinco personas y luego corrieron al edificio de Kingpin. En ese momento, Peter, que había capturado a Kingpin, estaba sentado en el antiguo asiento de Kingpin, esperando en silencio la llegada de todos, como el emperador de todo el palacio. Gracias beba más agua caliente por la recompensa inicial de 10,000 monedas. Más actualizaciones para el jefe. Vaya, vaya, no es fácil. Esta es la primera vez que recibo más de 10,000 monedas de puntos. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse. Gracias.